Son 6 jugadores, liguilla de 3 rondas, etc. Voy a mirar por dónde va la misión oficial para no quedarme muy atrás. Y va por el 12. Así que vamos a acercarnos por ahí a esa misión más o menos. Y ya está, cuando esté sobre el minuto 15 o por ahí, o 16. Que como voy a doble velocidad y paramos. ¿Qué tenemos por aquí? ¿1-3 Vinches Ternico? No, señores. Estos son los Deciders, estos suplentes, estos 5. 5 y esto es 0-0 contra Darko Dautovic. El señor Daut, el señor, bueno, uno de los superclásicos, ¿no? El serbio, uno de los jugadores más clásicos del Age. Uno de los jugadores con mayor trayectoria, por no decir el que más, probablemente. Así que habrá que echar, ¿por qué hay una bandera de Antártida? Por si juegan los pingüinos, ¿no? En el Age 4 había un equipo que eran pingüinos, no eran personas. Bueno, vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos a Nikov jugando con los Malardos. ¿Cómo que los Malardos, Nikko? Nikko jugando Malardos. Tenemos al señor Daut jugando Bizantinos. Me gusta mucho el matchup. Tenemos Free Hit Lake, que es un mapa creado para Ampire Wars, pero que también se puede jugar en RM o en este caso con Start de 9 builds. Y le ha tocado un mapa horrible a Nikko. ¡Qué malo! Tiene toda la parte izquierda completamente abierta, las vallas mal posicionadas. El oro trasero está bien. Aquí tiene una madera trasera que vale, una piedra adecuada. Pero está muy abierto el frontal y horriblemente abierto toda la parte de la izquierda. Es un mapa bastante, bastante, bastante feo. Por parte de... ¡Ah, no! ¡Qué Tedauto! ¡Este Tedauto! Pues mira, me alegro de que tengas un mapa tan feo. Espero que Nikko llegue con las dos milicias y te ponga en tu sitio. Vale, Nikko está de azul. Vale, vale, perfecto. Está un poquito trombólico. Mira, le va a molestar el oro. Se pasea por aquí debajo. Le hace el contacto por aquí. Vamos, Nikko. Llévate el primero. Te la tienes que llevar. Te lo tienes que llevar. Tiene telar. Quizás por eso se nos termina escapando, pero las molestias son reales. Me gusta. Daud subiendo ya a la edad feuda. El nico que abrió con aquí el típico druish malardo. Y digo malardo porque además es un druish que como va a clicar ahora y va a subir muy rápido. No le va a igualar el pase. Pero se va a acercar mucho. Se va a ir a lo mejor 10-15 segundos por detrás en el momento en el que clique gracias a esa subida del malayo. Ahí está. Mira, mira, mira. Lo que dije. 20 segundos por detrás. Muy apretado. Por lo demás, tenemos a Daud que está pescando. Como buen bizantino sabe que luego puede pelear el centro y quedárselo. Hay una reliquia en la zona central, hay que recordarlo. Y ¿qué pasa? Que todas estas zonas son vados y al ser vados, pues se puede entretener a los pesqueros. Pegarle con las unidades de tierra. Mira qué bonito por aquí cómo juega el juego de caderita a Nikov. Obligando al pesquero a morir. Uy, lo deja como muy tocado. La próxima vez que vaya a desembarcar, igual se nos viene abajo. Ha molestado Bills. Ha molestado las pescas. Me gusta. Cuartel rápidamente para el bizantino. En 15 segundos tendremos a Nikov en edad de los feudos. También podrá. Ya tiene aquí su cuartel, probablemente una galería también por su parte. Va a tener dos aldeanos de ventaja. Lo cual más o menos debería servir para compensar el hecho de que el rival tenga tantas pescas. Aunque ahora mismo no sean las pescas mejores del planeta. Primero barco de fuego saliendo por parte de Daud. Por parte de Nikov, pues sube directamente la arquería también. Arquería, por supuesto, por parte del serbio. Ambos players similares. Cerró por aquí un poquito turbio, pero se queda con una sola madera. Por parte de Nikov tiene un mapa mucho mejor que el rival, creo yo. Tiene el oro trasero muy bueno. El lateral. El frontal no está tan mal. Esta madera cubre mucho más el frontal de lo que puede cubrir esta para el señor Daud. Y me gusta bastante su posición. El problema, tienes un bizantino. Los barcos de fuego funcionan mucho más rápido. Hacen mucho más daño disparando. Disparan más rápido y eso es más DPS. Y son destructivos. Entonces no te puedes pasear por el charco de manera fácil. Es muy, muy, muy duro. Y además los edificios ven mucho más. Fijaos que este muelle, por ejemplo, tiene mucha visión. Va a ser difícil pasearse por ahí con los arqueros. Va a tardar un rato en llegar. Y vamos a ver con qué juega Daud, que está sacando su propio arquero. Pensaba que iba a sacar Guerrero. Hola, Pablo. ¿Cómo estamos? Hola, señor Gas. ¿Cómo estamos? Milu, muy buenas. Hola, Duxi. Buenas a todos. La verdad que no va a poder capturar el turno en vivo. Todavía no han salido las normas de stream. Todavía no han salido las normas. En el handbook pone que el evento principal será cerrado. Pero hasta que no detengamos el official statement, estaríamos hablando sin saber. Pero el main event es cerrado. Lo ponen en el handbook. Cuando tengamos el comunicado oficial, si hay algún requisito o lo que sea, nos lo dejarán claro. Algún comunicado harán. Porque de hecho solamente han puesto que está Dave. Y no creo que tengan un solo tipo para castear todo el evento. Digo en inglés, aparte de que luego pueda haber... Ya han dicho también por ahí que iba a haber cobertura también en otros idiomas. Eso lo han dicho los propios administradores. Pero hay muy poca información todavía. Hay muy poquita. Fíjate en el puerto de Nico. Está en el puerto de Nico. Que sale por aquí de la galeota. Le dio el rodeito por aquí. Ojito, la aldeana. La aldeana reparadora que va a ser ejecutada. Uy, tiene mucho arquero por aquí. Daud, yo creo que la salva. Nico que regala por aquí el scout propio. Eso es un relativamente feo. Tienes enfrente al bizantino que siempre te gana en asuntos de galería. Por ese guerrillero tan barato. Es muy bueno para pelear contra otras unidades de arquería. Nico que sigue creando. Adelanta tres reparadores. Esto es peligroso. Te puede llevar un demo y perder todos los builds. Y bueno, mucha pelea en el agua. Mantiene tres de las pescas vivas. Estas pescas tan pocos que son cuatro lagos. Es decir, no duran infinitamente. Tenemos un mercado. Ya por aquí va el parte de Nikov. No me extrañaría que vendiera. Intentar hacer una subida y luego atacarle alrededor del ballestero. Y bueno, pues aquí intenta Nico aprovechar un poco el tiempo perdido con los builds. Y reparar lo que se puede. Así que... A ver qué tenemos. Mira, ahí está el señor Zete. A Zete le he puesto un... Lo vi en el Reddit. Qué chulo lo que hace. De verdad, pasaos por el... Por el... Por mi Twitter. Que he puesto el link a su Instagram. De hecho, tienes permiso Zete para poner tu Instagram en el chat perfectamente. El tipo hace unos escudos de Leitch artesanos con tela, madera y no sé qué coño es. No sé, es una especie de manualidad, una artesanía. Y está muy bonito, la verdad. Me ha gustado mucho. Yo... Me gusta mucho, la verdad. Me ha recordado el rollo Manolink. Poco menos elaborado porque lo de Manolink era una locura. Pero... Está muy chulo. Estéticamente es súper colorido y muy bonito. Me gusta. Bueno, tenemos por aquí las peleas de barco. Se le acaba de colar por aquí Daud con tres arqueros y dos guerrillas. Ojito, porque este aldeano piensa que los arqueros... La visión de los arqueros se basa en el movimiento. Dice, si me quedo muy quieto igual no me ve. Y efectivamente le ha... Le ha servido el arquero. Saurio Rex no le ha pillado, ¿eh? Qué maravilla. Bueno, Nico por ahora que intenta reparar aquí. Se lleva el demo, se lleva el demo, se lleva el demo, se lleva el demo, se lleva el demo. Se lleva el demónico. ¡Oh, no! Aldeana muerta en la ciénaga. Su compañero vital también se hunde como si estuviera ahí en la película del Señor de los Anillos. Terrible. No me gusta la posición de Nico ahora mismo. Ha perdido el centro. Tiene arqueros molestándole por la base. El rival tiene 12 en alimento, que es Daud. Tiene buena cantidad de más grajas que él. Eso sí, tiene un oro bastante infected. Tiene que romper por aquí porque se le quedan los bills un poco pillados. Pero no me gusta nada la posición de Nico ahora mismo. Está por debajo en economía. En army también está peor. No puede salir con facilidad. No me gusta, ¿eh? No me gusta la posición de Nico. Sí que he dicho que es malayo. Y el malayo, pues, saca ventaja cada vez que hay un pase de edad. Y vamos a ver si es capaz de conseguirlo. Necesita granjear más. Necesita también las mejoras económicas. No tiene ni siquiera hacha. No tiene tampoco collera. La posición de Nico es realmente mala. Sin hacha, sin collera. Militarmente peor. Molestias que ha tenido atrás hasta hace un minuto. No tiene el agua. La está intentando pelear todavía. Quema el mercado. Pero no me gusta la posición de Nico. Quizás va a intentar quemar el mercado para subir antes. Ha vendido toda la piedra. Y intentar así compensarlo. Pero realmente estar sin ninguna mejora económica. Sobre todo sin el primer hacha. Cuando hay peleas de barcos, es una posición terrible. Es muy fea, ¿eh? Sí, la galota incendiaria están como basadas en una técnica que había real, bizantina, que echaba fuego, ¿no? Era una especie como de mezcla de líquido inflamable y era una especie como de lanzallamas. Y eso, por lo visto, existía en la vida real, en la Edad Media. Y en realidad no es que sea un cañón. Es un cañón. De hecho, si lo habéis visto en forma de cañón. Pero realmente no es que sea un cañón. Y mucho menos un cañón de retrocarga. Cosa que no existía. Es un tubo por el cual se expulsa el fuego griego. Que es una especie como de gasolina de la época. Que, por cierto, era una fórmula secreta que no se sabía cómo estaba hecha. Que al contacto con el aire y con el agua ardía más, ¿no? Entonces, en la guerra naval se utilizaba. En el Age, por cuestiones de balance, pues lo tienen todas o casi todas las civis. Y, bueno, está bien. Está curiosa la jugada, la verdad. Y de la misma manera que los remos no se mueven. Y no ocupan 50 de población cada uno, que tendría que tener 50 remeros. Bueno, clica en gambos a la vez. Zernikov que ha clicado a la vez, pero que va a subir un minuto antes por el bonus del malardo. Tip histórico, el que ha tocado dar. Y es por eso, porque como era una técnica originalmente bizantina. Pues aquí, en el juego, los bizantinos disparan más fuego, más rápido. Y hacen más daño con ese fuego. Efectivamente, el fuego griego. Con una especie como de manguera. Como es una especie que era como una especie de manguera. De hecho, si os fijáis, no es un cañón. Un cañón no tendría la boca tan abierta. Aunque fuera para metralla, ¿no? Así que, bueno. Tenemos por aquí hacha de doble filo. Tenemos por aquí castis. Castis por el otro lado. Sigue sacando guerrillero Nikov. Intercepta por aquí algún número de archers. Tiene suficiente para comprar la piedra si así la necesitaran. Va a comprar otro teceo, que es lo que no va a hacer. Entra el más dos. Sigue peleando el centro y peleando el centro y peleando el centro y peleando el centro. Tenemos por aquí unas cantidades de pesca ya completamente despreciables. No es que vayan a cambiar absolutamente nada. Daut, que está subiendo con un músculo económico muchísimo mejor. Daut además no ha vendido la piedra. Por lo tanto, puede meter varios centros urbanos. Y sigue peleando en el agua, Nico. Otra galeota incendiaria más. Y otra más. Y otra más. No mete guerrillero de élite todavía. Tampoco es que lo considere como un peligro. Guerrrillero de élite que sí que entra por parte del bizantino. Y a ver qué es lo que nos plantea Nikov. Ha entrado el hacha, pero ni siquiera tiene consera. Es decir, la posición no es para nada cómoda. Más que que no se consiga hoy en día. Que supongo que hay sustancias inflamables mucho más eficaces. El asunto es que no llegó la fórmula. Porque era un secreto militar. Entonces no nos llegó el cómo se hacía. No sabemos exactamente qué mezcla tendría. Porque no... Eso era secreto. Era secreto. No estaba el... No lo sabía hacer todo el mundo. De hecho, algo parecido pasaba en la Edad Media con la seda. La seda... Sabéis que salen del gusano de seda. Pues los chinos era secreto. Nadie sabía cómo se hacía la seda. Hasta que no sé quién, pues... ¡No! ¿Eto qué es? El caos de la eco. Lo de la seda, hasta que no... Hasta que no se desveló el secreto. Pues la seda solamente lo hacían en China. Y la vendían carísima a Europa. De ahí la ruta de la seda. No haría falta ruta de la seda si pudiera... Porque además es muy fácil. Coges el gusanito. Le das hojas de morera y lechuga. Y el gusanito se lo come. Yo he tenido gusanos de seda en... De pequeño, en una caja de zapatos. Luego crecían y se iban por ahí volando. Bonito, ¿eh? Qué maravilla. Bueno, guerrillero de lit. Guerrillero de lit. Por parte de los dos. Pelear al golpe de guerrillero. Ya sabéis que el bizantilo siempre te va a ganar. Te tomas el malardo. Pues bueno, mete por aquí su taller de maquinaria. Tenemos un triple centro humano por parte de Nikov. Tenemos un triple centro humano por parte de Dauto. En cuanto al número de granjas, 21 a 10. Te le da el TC de Nikov que obligatoriamente... Entiendo que va a subir un poco. Es imposible. Tiene muy pocas granjas. No le va a dar. Está comprando la comida. Esto no es 100% rentable, pero es lo que hay. Está comprando comida para mantener la producción del triple centro humano. 57, 62. Daut arriba también en mejoras económicas. Está entrando a la recoyera. Pero Daut tiene la segunda de comida. La segunda de hacha. Tiene más granjas. Además el bizantino clica muy pronto imperial. Yo veo mejor a Daut en todos los aspectos todavía. Unos moluscos que habían tiros. Eso sí que no lo sabía. Billy, tío. Muchas gracias por 7 meses por aquí. Ahora más importante de nunca por culpa de los malditos anuncios Infected. Me tenéis que recordar los anuncios. Entre partida y partida me los tenéis que recordar. Porque si no es imposible. Hoy he estado leyendo cosas sobre los anuncios en Twitch. Y se ha montado gran polémica. Porque no nos pagan lo que nos tienen que pagar. Ni a nosotros. Ni a los de la TAM. Les pagan todo el dinero a la zona A y la zona B. Que es United States of America y poco más. A nosotros no nos dan ni las gracias. La verdad es muy triste, pero es así. Bueno, se rompe por aquí el buese. Ganó Nico el agua, pero ¿para qué? Si ya no hay prácticamente ninguna pesca. Se defiende por aquí con su propia catapulta. Dado que tampoco es que esté ejerciendo aquí la agresión de los dioses. Pica un poquito de piedra. Entra el cuarto centro urbano. La partida se va a alargar bastante. Yo creo que nunca te gusta llevarte la partida un posimperial contra un bizantino. Pero, bueno, el malardo no es que tenga tampoco un mal posimperial. Creo que me gusta un poquito más el bizant, por supuesto. Entra el carro de mano. Segunda sierra de arco para Nikov. Mirad, viendo que esto es un boomeo enfrente del otro. Vamos a ver la diferencia, va a ser importante. Por algo tan básico como las mejoras económicas. Fijaos la diferencia de recursos totales. 3.000 recursos. Más que le saca Daud por haber tenido mucho antes las mejoras económicas. 3.000 recursos es una barbaridad. Por tener más al momento de ahora. Y también por tener un poco más de pesca que ha tenido trabajando al principio. Y unos cuantos altes que le saca de ventaja. Es muy importante. Son 3.000 de recursos. 3.000 de recursos es casi dos veces el pase imperial. Es muchísimo. Y en el caso del bizantino, más de dos veces el pase imperial. Bueno, doble estable por parte del auto aquí detrás. Ve que el rival solamente tiene Gary. Que solamente tiene un montón de catapultas. Se puede sacar una pelotita de jinete. Limpiar las catapultas y ejercer la presión. Está a punto de clicar a edad de los imperios. Tiene 7 en piedra también para buscar un castillo que le controle el mapardo. Aquí están los de la piedra de Dauti. Los podéis ver trabajar. Realmente no se ve muy bien que hay birs ahí trabajando. Se ven como una especie de fantasmitas. Pero ahí está, ¿no? ¿Sabéis que se puede crear un muelle de los chacos de TC? Guau. A ver, fierro. Pero sí. Pero yo no lo veo tan claro. Creo que los pros no lo hacen principalmente porque la trampa de... Eso solamente lo harías si la parrilla se alarga muchísimo. Porque normalmente en House Boat, que sí que puedes clavar el puerto donde te da gana. En House Boat sacas tus pescas, comen las pesquitas de alrededor y cuando se gastan metes trampa de peces. Pero aquí... Aquí sacarlas directamente para hacer la granja de peces. Ten en cuenta que para sacar uno de alimento vas a tener que meter un puerto, el primer pesquero, que son 150 más 75, 125 es muchísimo. Y luego 100 de la granja de peces. Uy, qué buen golpe ha perdido por aquí Nico. Está perdido. Todas estas catapultas se van a la ruina. Están en la B. Lo ha visto muy claro. Dauti ha visto, oye, este tipo tiene 3 catapultas. Vamos a acabar con esto rápido. Ha metido ahí los establos. Ha sacado los jinetes. Click imperial. La partida, bueno, es malardo y va a subir rápido. La economía está establecida. Y no ha perdido la partida Nikov. Desde luego que perder no ha perdido porque ya tiene suficiente eco. El pase suyo es muy rápido. Va a poder subir un castillo pronto para defenderse. Pero la posición desde luego no es buena. La ventaja la lleva ahora mismo el señor Daut. Efectivamente. En guerra de la Tad los dos son buenos. Sí, creo que me gusta más el bizantino. Creo que me gusta más el bizant. En general. Creo que me gusta más el bizant. Los descuentos del bizantino son muy buenos. Y el Hazard, ¿no? Tienes... Perdón, Hazard no. Pero tienes ligera con más 4. Te falta el último ataque. Porque el bizantino no tenía usar, creo. Si no recuerdo mal. Mira que me encanta el bizant. Puede ser. Pero... Básicamente... Creo que... Creo que me gusta más el bizant. El guerrillero barato es buenísimo. El alagardero barato es exquisito. Y... La ligera del malardo es malísima. Y tampoco es que nos aporte demasiado... Tal si se acaba 100% el oro y puede meter los mandobles. Pues estupendo. Tiene usar, ¿no? Y le falta la última de ataque. Está muy bien ese usar. Está muy bien. Teniendo el más 4... Está cómodo. No sé por qué lo he dudado. Que si tenía ligera... O usar. La verdad. Pero por ejemplo, el... El Corian... Tiene usar. Pero le falta la última armadura. Y la última armadura es completamente clave ahí. Para que funcione. Para que funcione. No, pureza no. Pureza bizantino no tiene. No va a tener pureza bizantino. No me asuste, tomate. Que no sé a qué juego estoy jugando. Ahí está el passer. Balesta. Brazer. 18. Uy, 18 aquí. Este es el mejor ejercito ahora mismo de la partida. Nikov tiene una pelotita de Guerris. Algún contra Ballestero. Busca la química para el Bombercano. Química que también entra por parte de Dauti. Pelea que va a ser muy en túnel. El castillo le defiende. Aquí está entrando el Chemistry. Ah, que no digo. Vale. Uf. Ya me asusté, eh. Ya me asusté, tomate. Digo, por favor. No me digas que... Que se me pongo tenso. Entra la dactilera. Importante. Entra... Armadura de cuero. Entra química. Entra... No sé qué más. Entra todo. Entra la ligera. Para buscar ese usar. El segundo castillo va a clavarlo. En cualquier momento. Se ha colado por aquí con un par de jinetes. Aquí tiene poca progresión. Ya que tiene los Guerris completos. Perfecto. Este Trevus está en muy buena posición. Está en un sitio muy encajonado. Muy fácil. Los Bombercano tienen que salir ya. Tiene dos... Eh... Dos buenos talleres. Está haciendo el taller frontal. Me parece peligroso por parte de Nico. Hacerlo justo en el frontal. Sí que siento que va a estar más cerca para empezar a disparar del minuto uno. Pero me parece peligroso por dos cosas. Primero fijaos hasta dónde cubre el castillo del rival. Que puede salir tu cañón y por mala suerte que te lo rompen instantáneamente. Y luego otro problema que hay. Que es que... Como te ve un bolazo al taller. Porque le ve a Daud por pegarle al taller y que no se haga el Bombercano. Te lo rompen, eh. Corco, tío. Muchas gracias por tirar lo tuyo. Muchas gracias. Entra más cuatro. Por aquí un par de cañoncitos que viene por parte del bizantino. Recordemos que tiene muchísima vida porque la albañilería tiene un efecto similar a la arquitectura a gratis. Pero con menos armadura. Entonces las peleas de castillo contra castillo es muy difícil y ganarse las albizan al principio de imperial. Primero porque él sube muy rápido. No digo que el malardo no lo haga. Pero luego ese extra también que se nota. El número de trebus es de cuatro. Vamos a ver si es capaz al menos de quitarse el Bombercano. Pierde el trebu. Va a perder otro también. Uy, la posición de Nico está cruda y no cocida, eh. Estoy echando el ojo aquí, GG. Estaba yo echando el ojo ya aquí. Para leer GG. Porque perder este castillo, perder todo el asedio, tener el castillo del rival justo enfrente y no tener army como para poder salir con nada. Porque el malayo no tiene nada que digas, oye, acumulo 20 jinetes o cabalidad si te los tiro ni nada. No puede salir. Estás encerrado y estás muerto. Estás encerrado y estás muerto. La ha jugado muy bien Daud. Se ha quedado con el centro. Ha pescado antes. Ha tenido mucha mejor eco. Ha subido... Ha metido todas las mejoras económicas muchísimo antes. Y Nico ha ido siempre un pasito por detrás en todos esos pasos. Así que bueno, Daud 1, Nico 0 y bueno, como es un bot 5, todavía queda un rato de partida por delante. Voy a ver si ha empezado ya la siguiente. Y si es así, pues me voy a la siguiente. Ah, pues sí, ya está aquí. Pues entonces no pierdo ni un minuto. Nos vamos con la siguiente. Vámonos. Vas a poder castrar el evento principal, efectivamente. Te voy a coger y a hacer así. No, no, ahora en serio. Va a haber... Que lo han dicho oficialmente y de manera pública. Un comunicado al respecto. Y han dicho que iba a haber canales en otros idiomas para poder ver el torneo y que no solamente se pudiera ver en inglés. ¿Cuáles? No lo sé. Y aunque lo supiera, obviamente no lo podría decir. ¿Cuáles? No lo sé. ¿Bajo qué condiciones? No tengo ni idea. Efectivamente. Bueno, vamos con la siguiente partida. Que la tengo por aquí. O eso espero. Gravejards. ¿Es Gravejards? Sí, es Gravejards. Vamos con Gravejards. Es una especie de Arabia con 800 millones de reliquias. Tarteros contra Burjaras. No tengo ni el draft. Con eso lo digo todo. Porque he llegado justo con el partido de España. No he preparado nada. ¿Hay límite de Trebuchet? ¿Cómo que hay límite de Trebuchet? El límite de Trebuchet es este. Este es el límite de Trebuchet. Este es el límite de Trebuchet. Este. De hecho, una de las cosas que hacen grande a Age of Empires 2. Respecto, por ejemplo, al 3 o al 4. Es que es mucho más... Da mucha más libertad al jugador. En cuanto a lo que son las restricciones y limitaciones de juego. La verdad. Porque, por ejemplo. En el Age 3 o en el Age 4. Las unidades cada una tiene un diferente... Un diferente valor de población. Los cañones valen 5 de población. Para evitar que nadie acumule 5 cañones. Por ejemplo. Porque entonces serían... O 10 cañones. Y que fueran 50 de población. Y pierdes instantáneamente porque no tienes army. En el Age 2 no. El asedio es lo suficientemente caro y frágil. Para que la gente no lo spamee de manera normal. En una partida competitiva y estándar. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente en una partida no vas a ver más de 5 trebus. Se pueden ver 6 muy de vez en cuando. En uno contra uno, por supuesto. Yo nunca hablo de OTG. Y los trebus se crean muy lentos. Salen solo del castillo. Valen asquerosamente caros. Y son muy frágiles. Una de las cosas que hacen divertido Age of Empires 2. Es que el asedio es potente pero es frágil. Es decir, un trebus se rompe... El trebu es de lo más resistente y se rompe rápido. Los arietes le cae cualquier cosa en la cabeza que no sean flechas y se rompe. Las catapultas tienen 40 de vida. Le pegan y se deshace, etc. Eso es uno de los graves errores que tenía Age of Empires 4 cuando salió. Y es que el asedio tanqueaba un montón. Entonces la gente spameaba asedio en posimperial. Hacía spingardas y lo mataban absolutamente todo. Eso es uno de los grandes aciertos que ha tenido. Y una de las cosas que hace el juego emocionante. Porque una catapulta es un glascano. Es súper débil. Se rompe con cualquier cosa. Pero es muy peligrosa tenerla enfrente. Está muy divertido. Porque equilibrado puede ser cualquier cosa. Aunque simplemente no sea injusto. Uy, 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 Nico que se te va. Nico que se te va. Nico no. Uy, Dios mío. Me pongo nervioso. Equilibrado puede estar. Pero el asunto es que es emocionante. Es emocionante. Es emocionante. Entonces no es tan limitado. Es decir, puedes tener 200 trebus ingleses. Solo hay dos unidades en el juego. Que tienen un valor de población distinto de uno. El Karambit. Que es 0,5. Puedes tener dos Karambit por cada espacio poblacional. Y el Aldeano Bengali con Mahayana. El Aldeano Bengali con Mahayana. Tiene 0,8. Se reduce en 0,2 creo. O en 0,25. Creo que en 0,2. Entonces cada 100 Aldeanos Bengali. Ocupan 80 de Pop. Eso está muy bien, eh. Pero eso también pasaba antes con el Maya. Y... ¿Qué te digo yo? Y el Español. Si Cibis rotas y Cibis no rotas. Las ha habido siempre. No le veo ningún... No le veo ningún... Es decir, el Godo sigue siendo la misma mierda antes y después de salir el Indostano. No le habrá cambiado nada. Antes existían el Maya y el Godo en el mismo juego. Y ahora existe el Indostano y el Godo. Y yo creo que la diferencia es despreciable. La diferencia es que entre la mejor Cibis y la peor... No hay... En general, le digo mapas cualquiera. Es decir, el Godo es que no... ¿Cuándo fue la última vez que visteis el Godo utilizado de forma no irónica? O de manera no aleatoria, ¿no? Y efectivamente la factoría es un edificio y no una unidad. Menos más que esta Lizaya para poner la sensatez a las cosas. Bueno, Graveyard. Tenemos Tartaros contra Gurjaras. Tenemos Tartaros contra Gurk. Vamos a ver cómo se llevan las cositas. Estamos hablando del H4, hombre. Para compararlo y ponerlo de ejemplo de algo que está mal hecho. O que estaba mal hecho porque eso se corrigió en el H4. Ya el Asedio no es el Asedio que era. Pero aún así, bueno. Sigue siendo Asedio con muchísima vida en el H4. El Asedio no es como el Asedio del 2. Que es frágil y hay que cuidarlo muchísimo. Bueno, tenemos Collera. Por parte de Out está jugando Gurjara. Mete los 5 cerditos aquí dentro. No se meten más de 5. O bueno, puedes meter 8 si quieres. Pero a partir del 5 decae muy rápido. Y bueno, y pido perdón porque va a caer un anuncio. De hecho, lo voy a tirar ya antes de que la partida acumule. Tiro anuncio, lo siento. Es lo que hay. Tuki. Ahí está el anuncio antes de que empiece la acción. Tengo por aquí un mercado para Nico. Cerrando una solarquería. Parquear los dentos guardados. Y nada más. Esto es lo que hay. Por aquí abajo, Dauti. Cerrando hacia el centro urbano. Muy cortito. Muy tranquilo. Las maderas son infected. Pobrecito. Mirad las maderas de Daut. Tiene este huequito. Aquí hay muy poca madera. Aquí hay 2.600. 1.800 de madera que hay aquí. Que esto no es nada. 2.600 de madera. No es nada. Esto es muy poca madera. Son stacks muy pequeños de madera. Y son los 2 únicos que tiene. Por parte de Nikov. Tiene este que es malo. Este que está bien atrás. Y este que le ayuda a cerrar un poquito. Creo que es mejor las maderas de Nikov. Porque además esta la tiene cerca. Pero el Tito Dauti. Tiene unas maderas completamente infecciosas. Y pues bueno. Le puede terminar suponiendo un problema. En este mapa hay 11 reliquias. Aunque en este caso no ha aparecido ninguna civilización. Que pueda aprovechar especialmente las reliquias. Es igual de Nikov arriba. F. Falta de exploración. Típico. Él no sabía que aquí había un trotito. Bueno de hecho. Este es el típico hueco de la mortandad. Por donde se te cuela. Eso es un sitio por donde se te cuela. Maravilloso. Bueno. Market. Número de arquería de Nikov. 5. Jugando a una arquería. Defensivo. Tranquilo. Su mapa con oro infinito. El oro infinito. Ya sabéis que al Tartar lo viene muy bien. La verdad. Esto viene muy bien. La verdad. Esto es estupendo. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Yo le respondo a Nurmi que no veo que esté ni un poquito más roto el indostano de lo que lleva el maya estándolo 20 años. La verdad. Voy a poner un ejemplo. Yo no creo que el águila con el dorado, los arqueros gratuitos y todo lo demás tenga nada que pedirle al nada de lo que tiene el indostano. La verdad. Sinceramente. Oro infinito sí. Hay 11 reliquias. 11 reliquias es oro infinito. Y aparte es un mapa en el que hay muchísimo oro. Hay 40.000 de oro en el mapa. Si tienes la cantidad de oro de, por ejemplo, un land madness, que hay muchísimo oro, te permite meter lo que te dé la gana. Puedes meter lo que quieres. Paladín. Si quieres meter paladín, paladín. Si quieres meter 100 arqueros a caballo, sacas 100 arqueros a caballo. Cuando tenía obsidiana, hombre. Cuando tenía obsidiana. Cómo estaba el maya. Oh my god. Por eso. Creo que tenemos muy poca... Creo que tenemos muy mala memoria. Y siempre nos parece que el pathfinding está peor que nunca y que el balance está peor que nunca. Pero eso es mentira. Directamente. Siendo el balance, eso sí, algo subjetivo. Sinceramente. Siendo el balance, algo subjetivo. Ha habido cosas que han estado muy rotas durante mucho tiempo. Sinceramente. Y lo de la obsidiana era una puta locura. Oh, por supuesto. Y en mapas cerrados, el doble castillo Arambay. ¿Cómo estaba eso, tíos? No, todos echamos de mero a la obsidiana. No, todos celebramos que desapareciera esa porquería. Igual que el Arambay que te rompía los edificios de un golpe. Igual que el arquero Sarraceno original que te tumbaba el TC de dos tiros. Igual que tantas cosas rotas que han ido quitando. Gracias a Dios. Han ido desapareciendo esas porquerías. Poco a poco. Ese doble castillo Arambay era durísimo. El Koeman inicial. Pero eso duró un mes. Gracias a Dios. Los esteparios cuando salieron. El mundo tiene flashback. El estepario cuando salió, pinche. Eso lo mataba todo. Yo digo, si hoy saliera el inglés, la gente rabiaría más que con el Indostano, el Burjana y con lo que sea. Si hoy saliera una Zibi que gana uno de alcance en los arqueros en castillos y otro de alcance en imperial. Y que tuviera un arquero de 12 de alcance como es el Lombou. La gente hoy, bueno, quemaría Forgotten Empires. Tú sacas hoy el inglés y la gente ya está súper rota. Eso cómo puede ser. Es que lo matan todo. En realidad, sí, ¿eh? Imaginaos quién saca Goy en inglés. Pero la gente rabiaría muchísimo, ¿eh? Si hoy saliera el inglés, saldría con dactilera. Para que compres el DLC de los ingleses. Los unos son un delito. Los unos siguen siendo un delito. ¡Uy! ¡Uy, Dauti! Lo que te acaba de pasar aquí. ¿Qué te ha pasado, Daut? Que el Tito Nikov con dactilera gratis porque es de los... Porque es de los tarteros. Mira, está acumulando la porquería esta. Está acumulando los Raiders. A ver, con la dactilera disparan adecuadamente bien. No tiene la balística. Ah, intento encerrarle. Uno. Está mirando muy bien, Nico. Se va a llevar dos. Tienen la pureza. Tiene que llevarse. Recordemos que tienen un escudo natural. El escudo va bajando. Y claro, tiene que dispararle muy rápido para que no se recargue. Quedan solamente cuatro. Bueno, lo ha intercambiado muy bien, Nico. La verdad, lo ha hecho muy bien con lo poquito que tenía. Lo ha hecho muy, muy bien con lo poquito que tenía. Se saca un camel por su parte. Van a matar esto. Lo ha salvado demasiado bien, Nico. Han atado un montón de Raiders de una manera bastante adecuada. También le han limpiado un par de builds. Está 39-36. La ventaja está en las manos de Nikov. Y tiene su doble arquería. Sigue quemando oro. Por aquí tiene un oro también bastante asequible. Mantiene la presión sobre el rival. La brujara que está súper encerrado. Recordemos que estos Raiders tienen que ir acompañados por un camello. Si no, lo pueden pelear contra los camellos del rival. Camello tártaro, que es un camello completamente estándar. Y este camello, que es un camello brujara, que pega más bonus. Fijaos el bonus de un camello brujara. Ahí lo tenéis contra Cavalry 13. Aquí tenéis el bonus de un camello normal. Que si no recuerdo mal, es de 9. Ahí lo tenéis, Cavalry 9. Es el 40% de bonus extra, ¿no? No se ha de ingleses con dactilera. Pero bueno, igual lo sacaban como el bengalí, ¿no? Vamos a sacar los ingleses, pero les vamos a quitar química. Claro, porque el bengalí como salió. Hasta que le pusieron el rollo de los monjes. También el dravidico me sigue pareciendo una civi mala. Tengo que reconocer que para mí el dravidico es una civi overall mala. Cuesta mucho hacerse la idea de que pueda ser buena. Una civi con arqueros que esquiven flechas. Bueno, yo creo que entre que las esquiven al ratán no hay mucha diferencia. El ratán ya es un arquero que se ríe de las flechas. Bueno, está micriando aceptablemente bien. Tiene que matar primero los cambios por aquí Nikov. Acaba de entrar la pureza de sangre para pelear contra los cambios del rival. Tiene que seguir snipeando. Tiene que intentar pegarle. Bueno, bueno, bueno. ¡Qué despliegue de Nikov por ahí! Por parte de la micro. Muy buena. Ha salvado todo. Ha snipeado muy bien. Ha hecho el focus fire. Se va a llevar por aquí otra aldeanita. Tuki son los llamados héroes. Y busca por aquí la conversión. Intenta acercarse a los saqueros, pero no puede. Tenemos un Dout con... Dout está en una posición fea, ¿eh? Que económicamente tiene una eficiencia muy mala. Le está molestando por todas partes. Militarmente tampoco tiene que defenderse. Y es que las pelotitas de Ballesteros a inicios de castillos siguen estando muy fuertes. Sobre todo, además, con una base como la de Dout que está extremadamente abierta. Y sinceramente no me gusta que se siga defendiendo con los Raiders. Que por muy rotos que estén, creo que un Taller y una Catapulta hubiera hecho mucho mejor trabajo, ¿eh? O una Catapulta o un Scorpion. Creo que hubiera funcionado mucho mejor. Mira, se ha conformado con la conversión de un Ballesteros en vez de un... De un Camel. Llega por aquí otro camello más. ¿Cómo huyen, eh? ¿Cómo huyen? Los Raiders, recordemos que le nerfearon un poquito la velocidad de recarga del escudo. Pero nada más. Siguen acercándose por aquí. Tienen buenos números, Nico, ¿eh? Tienen buenos números militares. Accede a la base del rival. 18-6. Acerca por aquí el camello. Me quedan muy bien. Tiene que hacer el focus. Disparar siempre al mismo. Otro más que se lleva. Lo está jugando muy bien, Nico. No tiene todavía la balística. Hay que recordarlo. Mete por aquí un Stable. Segundo Stablo. No quiere... Directamente no tiene prisa. Sigue me quedando por aquí. Nicolás está haciendo auténtica maravilla. Los refuerzos se le han quedado fuera. Porque está tan obsesionado. Ahora me he creado el grupito este que tiene el ejército de arriba parado. Vamos, Nico. Por favor, acumuladlo todo. Porque Daud está bastante donete. Le sacan mil puntos. 52-45. Y DJ. Ha me creado también estos ocho archers. Que no le han hecho falta a los que tenía por detrás. Le han sobrado arqueros. Podría haberlo matado con menos. Muy bien, Nico. Ha aprovechado. Ha visto que estaba abierto. Le ha hecho un buen destrozo por aquí. Le ha matado a Bill. Se ha tirado por acá. Ha sacado los camels. Y creo que error de Daud. Confiar demasiado en los riders del Gurjara. Y no haber sacado un Scorpi. Yo creo que me hubiera gustado más el taller y un Scorpi. A defenderte, como siempre, el superclásico de taller y monasterio. Ha jugado muy bien. Y lo ha micrado muy bien. Le ha dado una clase. Ha habido momentos muy buenos de micro. En los que hemos visto a Nicolás aquí hacer muy buen trabajo. Por ejemplo, aquí ha hecho muy buen trabajo con los cuatro archers. Pero aquí también hizo muy buen trabajo. Ha hecho un trabajo muy bueno llevando al camello a pegarle al rider mientras retrocedía con los alqueros. Ha hecho que las unidades aprovecharan al máximo su potencial disparando a los objetivos que eran los adecuados. Bueno, 1-1. Me alegro por Nicolás. Ahora, si me da tiempo y todavía no han empezado con la siguiente en la retransmisión oficial, pongo el draft. Si no, pues para adelante. Ya están con la siguiente, eh. No nos dejan... No nos dejan un respiro, eh. Quieren cargarse las series a una velocidad infame, ¿no? Van súper rápido, tíos. Ojalá fueran así de rápido en el BOA o en el Warlords. Es que había 35 minutos entre una partida y la siguiente. ¿Os acordáis? Small Brick. Me refiero que vayan rápido a que vayan lento. Vámonos. 14. ¿Son Rexy? Entiendo que se jugaron ayer o antes de ayer. Sí, sí, sí. No, pero es que van súper rápido, eh. Van ultra fast. Van súper fast. Coño, que me parece estupendo, eh. Mejor. Más... Más acción. Más acción, por favor. Sin líos. A ver. ¿Qué tenemos? Fish and fish. Ha habido quejas. Se quejaba Sito. De que los dos cocodrilos, eh... Que hay en la zona central, protegiendo las pecas de costa. Estaban ahí para evitar peleas de aldeanos tempranas. Como los jugadores están muy cerca el uno del otro. Para que no hubiera directamente peleas de... Peleas de Bills. Y yo dije que deberían de cambiarlo. De fish and fish a croc and fish. Y que hubiera... En vez de dos cocodrilos, porque no había 12. Que los tuvieras que matar. O que hubiera rush de cocodrilos. Se quejaba básicamente diciendo que... Favorecía... Un gameplay de... Aleatorio, ¿no? Es decir, que llegaban los cocodrilos. No podías calcular... Hacia dónde se iban a ir, etc. Y eso es cierto, eh. Eso es cierto. Es decir... Los cocodrilos tienen un rango de visión... X... Que no se corresponde con el rango de agresión. Entonces a lo mejor esta aldeanita... Viene luego aquí y se le vienen los cocodrilos. ¿De acuerdo? Vas a hacer un ruido un poco infected, eh. ¿Es el ruido que hacen los cocodrilos de verdad? Hace... Parece que estás despegando un velcro. ¿Es el ruido que hacen los cocodrilos? 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 A llorar a Jerusalén. Oye, es súper faltón, eh. A llorar. Hijo de... Me lo apunto en... En mi diccionario de faltadas, eh. Porque es muy faltón decirle... A llorar a Jerusalén. A llorar a Jerusalén. ¿Es el mismo ruido que el dragón de Komodo? No lo sé. Habría que abrir el editor y... Y leer Wikipedia. Bueno, milicias. Por parte del señor Daud. Homereo. Ahí chocan contra la casita de Nicolás. Que ha cerrado muy bien. Lo tenemos con The Chemers. Esta casa sirve de puerta. Pero vemos que The Chemers le puede guarecer y sacar las cosas. Eh... ¡Ojito, ojito! Los cocodrilos. Ahí están. Muriéndose. No se vio para mucho. Recordemos que ya está en la edad de los feudos. Por lo tanto, estas milicias pegan más rápido. Está reparando por aquí. Se encierra un poco más. La torre la termina deleteando. Cambia de posición en la torre a la parte de la izquierda. Bueno. Cambia de Daud de posición. Primero arqueros por parte de Nicolás. Que directamente juega una arquería. Y Nico sabe perfectamente que hay una torre. Arqueros también por parte de Daud. El explorer de Nikov. Que está muy tocado. Las milicias japonesas que pegan un poquito más rápido. Pero bueno. Tampoco es que te vayan a matar 17 aldes. Por aquí el arquero. Torre que sube. Contra torre. Por parte de Nico. Y a pelear. Recordemos que una torre. Su flecha inicial. Esta flecha. Pues esta solamente está disparando una. Porque está vacía. Esta torre solamente quita uno. A la torre de Nico. Pero la torre de Nico. Por cada flecha extra. Que es una por Bill. Ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Por cada flecha extra. Estas flechas extra. Tienen seis de daño a edificio. ¿De acuerdo? Es decir. Esto. Ahora mismo estoy disparando seis. De daño a edificio. Y seis por cuatro. Veinticuatro. Espero que no me. No os riáis de mis matemáticas. Podéis reír en realidad. Entonces. Esto está haciendo un veinticuatro de daño. Más uno. Veinticinco de daño a la torre del rival. La torre del rival solamente hace uno de daño. Con lo cual. Si no tienes nada dentro. Las torres no hacen nada entre ellas. De hecho. Puedes tener dos torres. Sin nadie dentro. Contra una sola torre. Que tenga aldeanos dentro. Y la torre con aldeanos. Ganará a las dos. ¿Por qué? Porque una torre que no tiene nada. La primera flecha solamente quita uno. Remember. No. Por favor. Raz. No. Que eres mod. Los modos podéis hacer siete tan malos. Pero tengo que banear. Segunda alquería. Por parte de Nicolás. Sacando a Gary para defender por aquí. Intenta molestar el oro. El señor Dow. Desde arriba de la colina. Entra la flecha. Entra la flecha. Tira solamente a los Gary hacia delante. Los alqueros no los quiere arriesgar contra el Gary del rival. Flecha también por parte de Nicolás Bruno. Y esta torre. Bueno. Pues está invirtiendo Dauti en reparar la torre. Y en cambio dispara el señor Nico con cuatro builds que están sin trabajar. Con lo cual su economía. Pues. Es cierto que no lo pasa bien del todo. Acaba de entrar la flecha por aquí. Pierde el primer arquero. Tira los bits hacia delante. Nico para quitarse la presión y poder seguir picando oro con total tranquilidad. Vamos a ver los recursos. Economy. Oh. Cabe de misclickear las estadísticas. Mirad. Casi 300 de recursos por arriba de Dauti. 300 recursos. Es mucho al inicio de la partida. 300 recursos de ventaja. Es decir. Hay una ventaja económica potente por parte de Dauti. Y es que. Está pescando todo lo que le da la gana. Además son morinos japoneses. Que los puede replantar muy fácilmente. Muy cómodamente. Se cambió hacia la parte derecha. Tiene mucho ahora a Nikov. Pero lo ha tenido parado durante bastante tiempo. La eficiencia. El 65. Y encima tiene Bish por aquí paseándose. Peleando. Y mientras está peleando y persiguiendo la milicia. Pues no está trabajando. Y. La gran fosa. Que hay. El hueco. El foso. La caverna. Que hay entre. De diferencia entre los recursos de Dauti. Los recursos de Nico. Que es cada vez más grande. Cada vez hay más hueco. Nico que sigue perdiendo arqueros. La posición es cada vez peor. Lo tiene todo parado. Las milicias que siguen vivas. Las milicias ya al minuto 13. En un estado de nuevo. Deberían de estar más que muertas. Pero siguen molestando. Y tiene un montón de danos. Construyendo en palizadas. Haciendo de todo. Menos trabajar. Persiguiendo en milicias. Ha estado dos horas. Disparando de la torre. Construyendo ahora. No sé qué. Eso es muy problemático. Así que. Nico. Aunque lo veáis. 33-33. No tiene la misma eco. No tiene la misma eco. Sino que está 400 de recursos por debajo. Que es una auténtica barbarie. 400 de recursos por debajo. Y eso que las tecnologías económicas eran las mismas. La que cometa de la torre. Se aplica a todas las torres. La de guardia. La de homenaje. Etcétera. Sí. Lilior. Es así. Es así. De hecho. Las flechas del centro urbano también aplican. Aunque el centro urbano no tiene básica. Pero las flechas del centro urbano tienen daño contra edificio. De hecho. Por eso. Cuando hay una torre. Si tú le construyes un centro urbano cerca. Y tu centro urbano dispara. Las torres se rompen rápido. Y por eso los centros urbanos se rompen rápidos entre ellos. Hola. Para hacer castaño. ¿Cómo estamos? Señor castaño. Entiendo que es castaño. ¿No? Es castaño. Entiendo que es castaño. Bueno. Nani. Al fin y al cabo es Gemer. Que tienes mejor eco que el japonés. Aunque el japonés tiene una eco inicial bastante potente. Y en general no tiene una eco mala. Pero. Creo que el Gemer. Si la partida salga mucho. Lo puede volver al punto. El problema. Solamente tiene Garris. El rival ya ha metido su establo. Está sacando por aquí. Scouts. Tiene tres. Va a sacar el cuarto. Los Garris se deshacen contra los Scouts. Están saliendo los arqueros. Pero a una velocidad muy lenta. La doble arquería. De hecho está sin trabajar. Solamente hay una funcionando. Tiene algunos arqueritos por aquí detrás. La composición es solo de arquería. Y da 23 sin nipear los arqueros. Matar primeros arqueros. Para que los Garris. Que ya sabéis que no hacen absolutamente nada. A los caballos. Hay que recordar que el Garris. Hay una zona en la que no dispara. A diferencia de los Archers. Estos son los arqueros. Y en cambio los Garris. Como podéis ver. Un Garris tiene una zona en la que no puede disparar. Un arquero en cambio puede disparar de cerca. ¿Por qué es esto? Se preguntaban el otro día en Reddit. Básicamente. Es para reforzar. La idea. De que el guerrillero solamente sirve para matar otros arqueros. El hecho de tener un rango mínimo. Los hace mucho más débil. A la caballería. O cualquier cosa que se les acerque cuerpo a cuerpo. Efectivamente. Así que. Es lo que toca. Llegan por aquí 5 scouts. Que es una cantidad bastante potente. Tiene un montón de arqueros por detrás. Yo creo que Nico está bastante donete. En esta partida. No sé qué puede hacer para salvarse. Recordemos que el hecho de. Encerrarte en tu ase. Le regalas toda esta pesca a tu rival. Que incluso podría tirarse a meter un puerto. Ya que es The Japanese. Mete por aquí una torre también para forzarle ingreso. Militariamente. 21 a 11. Si clica ahora a castillos. Que es lo que va a hacer. Y consigue el acceso a Daud. Le va a desbordar. Le va a limpiar. Y lo va a matar. Si es capaz de subir a la edad de los castillos. Sin que Daud. Le entre. Y fijaos que todavía no ha clicado. Aunque ya tiene los recursos. Va a clicar ahora. Va a tardar mucho rato. Y... Ahí está el click. Tiene que aguantar 2 minutos 40. Y luego sacar mínimo. Dos, tres jinetes. Porque con un solo jinete no limpias esto. Hay mucho, mucho, mucho. Hay algunos arqueros. Y sobre todo hay bastante... Hay bastante scout. Lo sabe Nico. Mete por aquí el establo. Muro de piedra. Perdió el beat que lo construía. Salva la posición. Y subiendo a castillos. Daud también sube a castillos. Pero sube a castillos en una posición mejor. Sube a castillos. Con... Primero con mucha más gente en alimento. Que es la base de la economía. Dos, sube a castillo con el control del centro. Que esto es muy positivo para él. Son un montón de pescas de costas. Por tanto es más rentable. Y además... Nico tiene casi 3 minutos de IHC. Por tanto encima sube con 5.000 más. Y ahora mismo... Daud tiene... La ventaja... Al 90% en la partida. Daud tiene que cometer un error. Nico tiene que aprovecharlo. Y quizás... Así... La partida puede llegar al punto en el que... Tenga la posición. ¿No? Porque está... Tiene mucha ventaja. Yo estoy con Ashiku en su vida a la vez. GG. Yo creo que no está... Está en una posición de derrota. Solamente Daud tiene que cometer un error. Sí que es cierto que los primeros jinetes... Deberían de... Más o menos enfrentar al rival. Daud sigue haciendo archers. Tiene un número muy bajo. Tiene muchísimo guerrillero. Que no va a servir para nada. Está completamente abierto. Y llega por aquí con un pequeño grupito. Nikov. Le encuentra el oro. Se lleva uno. Se lleva dos. Nikolás Bruno. Vamos aquí. Se lleva dos. Se puede llevar el tercero. Tiene solamente cuatro archers. Se puede llevar el tercero. Esto le da un poquito de oxígeno a Nico. Que está sacando ya los primeros jinetes. Escapa y huye. Se queda con muy poco oro Daud y... Tiene solamente siete archers. Insuficiente como para matar a los primeros jinetes. Primeros jinetes importantísimos para Nikolás. Que ya tiene la primera madura. Les falta la forja. Tiene muy pocas granjas. Pero está metiendo nuevas. Lleva a la eco muy apretada. Y aquí termina perdiendo este ejército frontal. Que aún así ha bajado el número del dedo suficiente de Daud. Para que la distancia y diferencia económica no sea tan extrema. Daud... Esto es muy descarado por parte de Daud. Seguir pescando aquí cuando tu rival ya ha subido. Sabes que es Gemer. Que va a sacar jinete. Es muy arriesgado Daud. Vas a perder build seguro. Lo estás pagando. Entra la forja. Llegan más jinetes por parte de Niko. Aquí podemos ver quizás... El error de Daud. Entra por aquí Ballesteros. Niko que se defiende con un taller. Cosa que me parece completamente normal. Comprensible. Estándar. Y lo más adecuado. Llegan por aquí los jinetes. Son tres. Están sin pureza de sangre todavía. Sale también sin esa pureza. Los jinetes del rival. Niko que entretiene con uno. Está matando a los saqueros con otro. Muy bien me he creado eso. Rascando el máximo rendimiento de los pocos jinetes que tiene. Y acceden. Acceden por aquí las ligeras de Daud. Necesita Niko ya su jinete para pelearlas. Y limpiarlas. ¿El jinete puede con cuatro ligeras? Yo creo que sí. Porque además están... Bueno, son scout. Están sin mejorar. Se apoya también en los builds. Puede ser que con muchos rasca alguno. Intenta Wanderter. Salva a este... No, se termina muriendo. Se termina muriendo. Va a partir el segundo también Niko. 44-48. La posición es de cierta debilidad. Pero al menos tiene una posición interesante desde el punto de vista militar. Porque tiene un número adecuado de jinetes. Así que no está muerto el señor Nikov, creo yo. Y va a poder seguir jugando un rato. Tiene nueve heranjas gemeres que rinden muy bien. Ya las pescas de costa del centro están fuera de la ecuación. Y tiene un Scorpion Gemer que es una maravilla de la técnica. Pequeño Rod para Daud. Quizás es una buena ventaja para el pequeño Nicolás. Pequeño Rod para Daud, eh. Me ha metido ahí un poquito de... La ha liado ahí un poquito. Y... Cuidadín, eh. Sí, sí. Claro, Kiko. Kiko con 400 recursos de más en el banco. Porque estaba mi creando para que no le entrara. No que estuviera rascando las pelotas. Ni estuviera recostado así porque está jugando un TG contra gente a la que le saca 1500 de él. Obviamente no. Simplemente es que estaba mi creando. Estamos en un torneo. Estás contra Daud. Que no estás jugando tampoco con Pepito 14. No es que esté relajado. Yo creo que Nico no está relajado. Yo creo que Nico quiere llevarse la serie. Está empatado uno a uno. Es como si fuera un bot 3. Sería empieza de nuevo prácticamente. Y Daud sigue... Es que Daud... Me extraña que no hayan metido un puerto. Siendo The Japanese creo que te merece la pena. Aunque en estas zonas te lo rompen muy fácilmente las unidades de Tiar. Pero bueno. Así lo ha hecho el Japo. Está sacando sus monjes útiles para curar. Y sobre todo también para llevarse alguna relí. Primera relíquia se lleva el señor Darko. Daudovic. El débil grado. El número de jinetes es preocupante. Son 13 jinetes. 13 jinetes es un número adecuado. 4 en piedra por parte de Nico. Un solo centro urbano contra 4 centros urbanos del rival. Estás 15 abajo. Dentro de poco estarás 25 aldeanos abajo y morirás. Necesita dar un golpe potente, Nikov. Tiene que tirarse hacia adelante. Tiene que limpiar un montón de aldeanos. Parar algún TC. Quizás meter también un taller agresivo. Alguna catapulta o lo que sea. Pero si no se muere, Nico. Estamos en cuenta regresiva. Para la morición. Tenemos cuatro centros urbanos por parte de Daud. Que además, fijaos, que cubren un montón de economía. El segundo de Nikov que entra ahora. El igual de piedra me parece maravilloso. Y tiene que hacer daño. Tiene primer armadura y forja. Suficiente, en realidad, como para destrozarte un TC. Por aquí Daudi cerrando. Que bueno, Daud. Esto lo acaba de hacer gracias a esto. Este puesto avanzado a ver mucho. Y hay que seguir rompiendo el mito. Mira qué buena, qué buena, qué buena. Este cuadradito de piedra es muy bueno por parte de Daud. No debería dejar de entrar. Llega por aquí el monje. Necesita un monje. Dos monjes. Lo intenta Nico. Creo que no es capaz de entrar. Ya llegan los monjes. Tres monjes. Se tiene que ir Nikov. Bien. Aguantó Daudi por aquí. La verdad es que lo está haciendo perfecto. No va a regalar la ventaja que tiene. Que además se va a ir ampliando. Realmente hay que desmontar el mito de que Daud es como ultra lento, etc. No está lejos de las medias de APM. No está lejos. Creo que es la APM de 50. Ahora mismo generales. Y es bastante más rápido que Misterio. Puede estar en 50. Puede estar en 60. También hay muchas de las partidas. No destaca así. Ficaos. Acaba de mejorar Piquero Daudi. No lo ha hecho a principios de Castillos. Porque ya sabemos la discusión entre Era y Nili. De la cual Era por supuesto tiene razón. A principios de Castillos el Piquero no sirve. Es Piquero japonés que pinche más rápido. Con esto anula completamente los jinetes del rival. Y ya no estamos en Darley Castle. Ya tenemos 120 de población total por parte de Daud. Daud ha ganado la partida. Él lo sabe. Porque ya no puede recibir ataques del rival. Tiene mucho más centros urbanos. Está a 1000 puntos por arriba. Y lleva con ventaja durante muchísimo rato. Así que Daud, salvo que cometa un grave error. Debería de tener esto ganado señores. ¿Me escuchas? Desincronizado. Mete F5. F5. Milu. F5. A veces Twitch desincroniza. Por eso. Busca por ahí la conversión. Para evitar perder ese asedio. Estoy curando por aquí. El escorpión gemer que ayuda muchísimo. Dañando un montón de unidades por cada disparo. Además que tiene muchísimo rango. Ahí dispara otra vez. Aunque así hay demasiada pica. Hay demasiada pica japonesa. Es que además es una pica exquisita. Vamos a ver. Porque por aquí tampoco puede Nico. Lo va a intentar limpiar todo. Se quedaron desconectados algunos de esos piqueros. El número de escorp... Ay, el escorpio dando la vuelta. En vez de llegar recto. Vamos a ver si es capaz de limpiarlo. Está perdiendo muchísimo jinete. También lo limpia todo lo que tiene el señor Daud. Que pierde todo el army. Pero claro. Daud 35 en alimento. A punto de que cae del lado de los imperios. Y Nico tiene 12 granjas. Está done. Está muerto Nico. La situación es... Es de muerte. Fica la diferencia que hay. Con 15-12 granjas no subes nunca. Es imposible. Lo ha hecho muy bien Daud. Ha aprovechado muy bien toda la ventaja inicial. La tiene clara. Y no la regala. A este nivel no se regalan. Las primeras ventajas caigan para el lugar que caigan. Al fin y al cabo terminan decidiendo las partidas. Aquí nadie te regala absolutamente nada. Así que bueno. Edad de los imperios por parte de Daud. Tiene que esperar tener el segundo castillo. Perdón, el segundo castillo. El segundo edificio. Está construido también un castillo. Y... Tenía ya por aquí su monasterio precioso. Y su segundo edificio. ¿Cuál fue? La universidad que está por aquí detrás. Está por ahí The University. Tenemos por aquí la pelota de Ginete de Nicolás. Ha subido a 21 en alimento. No es que estén feas las granjas. Es que Gemer las pone donde quiere. Mejora de la primera armadura de láminas. Daud que va a jugar alrededor del alabardero. Cosa que me parece completamente normal. Mete más cuarteles para más placer. Está por aquí castillito precioso. Qué bonito que sacara una unidad útil. Como que no fuera el samurái. Eso haría mejorar bastante al japonés. Bueno. Siete esquinetes que se siguen curando por parte de Nikov. Que tiene un triple centro urbano. Cinco TCs por parte de Daud. Con una economía muchísimo más establecida y cómoda. Tiene 12 en piedra. Por lo tanto, el segundo castillo llegará pronto. Aquí hay tres Scorps. Que tienen mucho rango. Fijaos el rango que tienen. Y el daño que hace. Que tienen muchísimo cuidado. Por aquí el serbio. Si no quiere palmarla. No, no. No es abrigo. No es abrigo. Es un... ¿Cómo se llama? Un... ¿Cómo se llama esto? Un jersey. No es abrigo. Mira. No es abrigo. Mira. No es abrigo. Es jersey. No es de calle. Es de casa. No es de calle. Es de casa. Bueno. Era de los imperios. Sendo también la balística para los arqueos que tiene. 23 alabarderos que va a tener en cualquier momento. Castillo ofensivo por parte del señor Daud. Que no va a ser Daud Castle. Al menos eso espero. Aunque buena cantidad de Scorpion Gemet no tiene ningún tipo de cobertura. Tira hacia delante las picas. Porque yo creo que no le hacen falta para nada. Si las pierde, crea más y punto. Llegan por aquí los jinetes. Vamos a ver los jinetes hacia dónde van. Los escorpiones que están desapareciendo. Mejor dejarlo ver la ventana de oportunidad para pelear. Esto es muy corta. Busca también por aquí la conversión. Limpia los piqueros. Perdió por aquí las alabardas. Lo perdió todo Nico. Castillo que sube. GG. Daud 2. Nico 1. A ver. A mí este mapa... Me parece una lotería. ¿El Samurai puede ganar el Berserker? Sí, porque es una unidad única. Yo creo que el Berserker es mejor unidad que el Samurai. Pero uno contra uno gana el Samurai. Porque el Samurai tiene bonus contra unidades únicas. Vale, Paco Chorro. Y la versatilidad del Berserker. El Berserker tanquea más. Pega mucho más. Tiene una vida increíble. Pega más. Contra todo. Se cura. Es una maravilla el Berserker. Tiene bonus contra caballería. Un bonus brutal. Y el Samurai... Yo siempre digo Samurai para lo que sirve es para matar Bills. Y poco más. Bueno, 2-1 para Dauto. Este mapa para mí es muy lotería. Porque el que se lleva el centro... Y eso depende de unos 15 segundos. De un cocodrilo. De una torre que sube. Otra que no. Tiene demasiada ventaja. Y se nota. Se juega mucho japonés. Se juega mucho civis. Que tienen bonus iniciales como para poder pelear en el centro con hombres de armas o con lo que sea. De hecho, a veces hemos visto incluso búlgaros. 2-1 para Dauti. El caballero de la Orden Teutónica que es... Pues probablemente peor. O esté igual. Yo caballero de la Orden Teutónica no lo veo mucho más útil que el... Que el Samurai. Tú ves... Alguien... Podemos hacer la... Podemos hacer la encuesta. Samurai o caballero de la Orden Teutónica. Meto anuncios entre partida y partida para que no lo sufráis en la siguiente. Venga. Bien. Los suscriptores me seguís escuchando. Os que tengáis un bloqueador de anuncios maravilloso que funcione. Cosa que... Si lo tenéis, mandadme un privi y lo pongo yo también. Ya está. Apoya los anuncios yo también. Vamos con la siguiente. Game 4. Para ver a Dauti con las Bruno. A una velocidad... Tremebunda. Game 4. Y luego si queremos hacer... Uy, arabiaso. Qué maravilla. Yo creo que me gusta más el caballero de la Orden Teutón que el Samurai, ¿eh? Creo que el caballero de la Orden Teutón tiene un punto más de versatilidad que el Samurai. Pero... Uf. Porque el Samurai muy poca vez lo veo mejor que el propio campeón que tiene el... 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 El Japón. Pero bueno, luego si queréis lo discutimos en profundidad. Bueno, tenemos a Daut con Mayas. Esto es Match Point. Si gana, ganaría Daut. Tampoco es que se acabe. Aquí hay tres rondas. Vamos a ver tres rondas de... De este qualifier. Por eso pone R1. Bueno, no sé si está puesto por algún sitio. Tenemos por aquí a Dauti con... De Mayans. Decir también que Winchester está arreglando su... Eh... Visa. Puede ser que le den el visado. Puede ser que no. Puede ser que le dé tiempo. Puede ser que no. La vez anterior no le dio tiempo y no pudo acudir a Alemania a la Red Bull. Pero en este caso el qualifier de suplentes es importante. Porque es probable que haya alguien que no pueda ir a Alemania. Es dentro de dos semanas. Es ya. Así que... Eh... 100% importante llevarse las cosas hacia adelante y conseguir un buen puesto. Porque a lo mejor hay tiempo y... Tienes la suerte tuya. Muchas veces la suerte de uno es la desgracia de otro. Y... Consigues ir a... A Alemania, ¿no? Por segunda vez. ¿Será que a Cuba no le llegan los anuncios? No me digas, Maki, que estás en Cuba. ¿En Cuba se puede ver Twitch? Yo pensaba que... Pensaba que Fidel no dejaría ese tipo de... Pensaba que no se podría ver. Yo pensaba que aquello sería como, no sé, Correa del Norte, ¿no? Que no puedes entrar en internet. Me acabo de sorprender. Si es así, un saludo, por supuesto, a Cuba. Tengo un conocido que es cubano. Y que vi hace mucho tiempo en España. Y... Vamos, que nació allí y creció allí. Que se vino ya de adulto. Y siempre me contaba un montón de rollos de Cuba. La verdad. Enteramente. Pero bueno. En fin. Aquí cada uno me escucha de un sitio. El Ratno se fue, ¿verdad? El Ratno se fue a Rusia. A Rusia. Bueno, tenemos por aquí a Daud. Que se ha tenido para adelante el Águila. Está por aquí buscado a ver si lamea un poquito. Si molesta algo. Esto ya por aquí es imposible. Tenemos a Nikov con Deep Burgundians. Que todavía no tiene el telar. Recordemos que el Águila pega un poquito más que el Scout. Y que por tanto puede rascar algún build. En cuanto a los robos de cerdos, etc. Pues no hemos visto nada especial. Tenemos un Arabiaso estándar. Le ha tocado un mapardo a Nicolás Bruno. Para meter aquí igual. Cerrar aquí. Cerrar aquí. Cerrar aquí. Quedarte con el mapa. Bumear hasta posimperial. Y meterle, si hace falta, costiller, la revo o lo que sea. Vamos, Nikov. Tenemos Drush. Por parte del Maya. Ojito. A Daud no le ha tocado para nada un mapa tan bueno. Este frontal es difícil de cerrar. El lateral derecho es muy abierto. El oro no está en buena posición. Aquí una línea de madera. Que es un poco rara, la verdad. La parte de la izquierda es bastante cerrable. Se le queda un oro secundario frontal y en una colina. Y este de la izquierda está medio. Así que bueno. Vamos a ver qué consigue por aquí con el Drush. Creo que se lo acaba de ya mostrar a Nikov. Lo acaba de ver. Tiene que responder rápido. ¡Niko! Que responde muy rápido. Vamos, vamos, vamos. Escapas, 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 escapas. Escápate, Nikov. Escápate, por Dios. Tiene ya 40 de vida. Menos mal. Subiendo ya la edad de los feudos. Zorro por aquí. Ha estado muy rápido, Nico, eh. Porque se lo han roto pero ha podido salir. No era fácil la posición. Eran dos milicias. Capaces de cualquier cosa. Va a jugar hombres de armas. Con The Burgundians. Y recordemos que ya tiene por ahí esa primera mejora de la madera. Me dio una segunda línea de empalizada por detrás. Sin problemas. Vuelve a las vallas también. Me gusta. Me gusta. O sea, no se puede usar Steam. Le regalé el Age a un cubano y no pude usarlo. Oye, qué curioso. No tengo ni idea, eh. Tiro federal. Y obviamente lo más adecuado y lo mejor sería que lo pudieran dar todo el mundo. La verdad. Al final fue lo que pasó con la Red Bull. La Red Bull 1, 2, 3 y 4 fueron cerradas. Y al final la quinta la abrieron. Y creo que es mejor que esté abierta. Pero bueno. Bueno, ya veremos. Todavía no lo sé. Y lo sabré cuando lo sepas tú. Vamos, lo sabré cuando lo sepa todo el mundo. Bueno, entra por aquí y sierra de arco. Contra Cosera por parte de Nico. Recordemos que puede meter las mejoras mitad de precio en alimento o no. Ahora es un 40% que lo han nerfeado el Burgundian. Borgoñón no es una civi de Arabia. Recordemos que el Borgoñón para aprovechar estas mejoras es una apuesta fuerte. Esto me está tocando las pelotas a un nivel tremebundo. Tremebundo porque se me solapa con el nombre de la civi y me pone enfermo. El Borgoñón para aprovechar bien. Se acaba de quedar encasado Nico. Vemos cómo soluciona el encase con 80 bills. El Borgoñón para aprovechar bien sus mejoras económicas que entra en un edad antes tiene que pagar más. Pagar más quiere decir inviertes al principio y luego sacas más recursos. Pero necesitas al fin y al cabo ese tiempo para rentabilizar tus inversiones. Y pagar antes quiere decir que sacas luego menos ejército. El Nikhil se le da muy bien de Burgundians, la verdad. Nico juega muy bien y tiene un mapa muy bueno para jugar Burgundians. Confío, ¿eh? Confío. Y de hecho Borgoñón contra Maya no es una civi mala, ¿eh? Tiene Borgoñón contra el Maya. El Early Paladin le puede hacer muchísimo daño al Maya. Va a tener que jugar muchísimo alrededor de las picas. El Caballero en Castillos es muy potente, económicamente es muy potente. Confío en Nicolás. Por aquí está entretenido con su Drush. Un Drush muy tardío, que no ha mejorado hombre de armas. Yo pensaba que lo iba a hacer, al final no. Entretuvo lo que pudo. Dobla Arquería por parte de Daud. Dobla Arquería, está abierto, tiene oro expuesto. La posición de Nico no es mala para nada. Saca un Gary. Busca la herrería por aquí, Nikov. Nikov que no verán milicias. Tavish, así que. Tenemos 11 en alimento por parte de Nico que sigue aprovechando las vallas. Molesta por aquí y mata un Bill, Nico. Vamos, Nico. Se lleva un Bill por aquí, buenísima. Esta es muy buena, ¿eh? Llevarse el Aldeano. Está muy bien, la verdad. Es un montón de recursos. Cala Arquería, esto está estupendo. Pequeña ventaja. Que saca por aquí Nicolás. Fijaos la ventaja también durante todo este feudal. Un Nico con las dos mejoras es muy potente. Una vez pasado el primer trance, si no te desborda el rival, el borgoñón se transforma en un auténtico monstruo. Me encanta. Me encanta. No, qué gordo este Dowd. No, no, no. Esto es una frase que puede ser motivo de baneo o no, ¿no? ¿Qué me dices? Está potente, ¿eh? Vamos a ver la eco. Cada vez me gusta más ver las estadísticas del capture. Mirad. Uy, mira, mira. Ahí está, ¿eh? Un poquito de ventaja tiene. Un poquito de ventaja tiene, Nicolás. Un poquito. Un poquito más de recursos. 100. Oye, pues 100 que son. El mayo no es fácil pillarle ventaja. Y si más se alarga, más ventaja le va a pillar en el total. Total resources. Me gusta Nico. Terminando de cerrar por la parte trasera. Terminando de cerrar también por aquí. Completamente wallet. Defensivo. Potente. Se le han quedado las vallas dentro. Un oro precioso. Y Dowd a doble arquería. No me gusta la doble arquería de Dowd, ¿eh? Esto se lo va a poder counterear Nico fácilmente metiendo simplemente flecha, ¿eh? Es un gordo de boomer con cariño. A ver, yo creo que el que no ame a Dowd no le gusta este juego. Si no te puede gustar este juego, si no te parece adorable, Dowdy. Porque es probablemente la figura más adorable y entrañable de todo el Age. Es un super mega clásico. Bueno, vamos a ver cómo estamos por aquí. Tiró al final los garris adelante Nico. Le da igual de todo. Tiene cuatro garris para defender y los tira hacia adelante. Es importante que Nico sepa si tiene doble arquería o no. Porque con doble arquería es mucho más agresivo. Solamente sabe que tiene una. Se da la vuelta a Dowdy por los cuatro garris. Esto ya es una victoria. Hacer retroceder a siete arqueros con cuatro garris y una milicia es una victoria en sí misma. Este ejército es mucho más caro y poderoso y peligroso. Y tenerlo por ahí entretenido pegándole flechas a los garris es una victoria en sí misma. Totalmente, ¿eh? Lo es. Se le he criado a ver. Ya con llevar el victoria me sobra. Mira qué clic más bueno, por favor. Y no ha vendido la piedra. No ha vendido la piedra. Clica antes que el rival. Vamos, Nico. Tiene el establo ya adentro. Entra flecha. Eso sí, mucho arqueros por parte de Dowdy. Ya sabes que le salen muy baratitos, ¿eh? Cuidado al tema. La verdad es que sí, porque aquí está Viper Quick Wall. Tato Demo. Dowd Castle. Y... ¿Qué más? ¿Alguno más? ¿Qué podamos sugerir? Uy, el aldeano. ¡Uy, el aldeano! Cómo ha esquivado, ¿eh? Matrix Reloaded. Matrix Reloaded. Y pinche Farms, ¿no? También. Ese también está. Pero primer armadura para el archer. Por parte de Dowdy ya está subiendo tan bien. Sube con muchísimo músculo, Nico. No mete el segundo establo. Solamente tiene uno. Solamente tiene uno, Nicolás. Y es que... ¿Se va a poner a bumear? ¿O qué va a hacer? La... ¡Qué bochístico! ¡La vietnamita! La vietnamita. Ese es el que tiene. El de Som Som, ¿no? El de Som Som también tiene uno. El de Lago y el de Amita, ¿no? Y cazar el cerdo a los chinos. Eso también es importante, ¿no? Hola, Alan. ¿Cómo estamos? F España. No me lo recuerdes, ¿eh? Encima íbamos disfrazados con la... Parecía que llevábamos la camiseta argentina. Porque íbamos de celeste. Me cago en la leche. Ya voy con Argentina a lo que quede de torneo. Espero que no me den los mismos problemas. Son mismos injustos. Bueno, entran por aquí las casitas. Perfectamente defendido. Por aquí no consiguió el acceso tampoco. Sale con la pelotita de Harry. Entra Maldolo. Primero jinete ya sobre la mesa. Hay un par de... De aguilillas. Todos los arqueros que mates antes de que se mejoren son una pequeña victoria. Han matado tres, así que tres ballesteros menos. A ver, no me parece feo, ¿eh? Quiero decir, el uniforme no creo que sea feo, pero sí que para mí no lo identificaba con España. Es decir, feo no era. Estéticamente no me parecía feo, pero sí que yo no lo identificaba con el uniforme de España. Literalmente. Así que bueno. El monasterio. Qué importante para el Borgognón, ¿eh? Llevarte alguna rally. Qué importante. Viene Daud con todo, ¿eh? Entra, taller frontal, pelotita de Ballestero. Y Nico necesita un rato, ¿eh? Necesita seguir acumulando jinetes. Tiene el doble establo. Necesita también que se termine el guerriller de Elite. Porque hay bastante Ballestero. Hay 12. No tiene ni siquiera la primera armadura. Ojito, ¿eh? Que estos jinetes están para matar cuatro águilas y ya está. Va a matar los arqueros con los garris. Se tira hacia adelante. Lo mismo Nicolás Bruno. Le acaba de ver Daud y sabe que se viene. Le va a pillar los refuerzos. Esto es positivo. Retrocede. Esto está comprando tiempo. La catapulta. Que sale ya. El monasterio que se quedó cancelado. La aldeana que busca, pues bueno, el fin de su vida de una manera indolora. Qué guay como se le cae el machete y todo. Es que está tan bonito este juego. Este juego se ve muy bien, joder. Merece cada giga. Y mira que con el patch HD pesa como 24 gigas. Me cago en la leche. Llegan por aquí los jinetes del señor Nicolás Bruno. Y entran los quiggles rapidísimos del señor Daud y que pierde un bill. Aquí empieza la presión con la catapulta. Prefiere al final del monasterio y atrás. Quizás segundo centubano por parte de Nico. Uy, segundo centubano con la presión que le están ejerciendo. Pero me parece que Nikov se nos viene arriba, señores. También tiene la carretilla. Con lo cual económicamente no está mal. No tiene ni siquiera la primera armadura. Así que estos jinetes sin armadura y sin pureza y sin nada son auténtico papel. Tiene una presión por aquí por la parte frontal. Catapulta defensiva por parte de Nicolás. Los garris no pueden meter debajo de la catapulta porque los palma. Al final el monje no salió y por tanto los garris no se curan. Y bueno, no sé si ha hecho en falta la armadura o qué. Tercer centubano de Nikov aquí detrás. Me gusta porque al fin y al cabo pillar piedra creo que es importante en este tipo de ocasiones. Tacó su propia catapulta por aquí. Ojito al jinete, ojito al jinete, ojito al jinete. Me quiere acabar con la catapulta del rival. La daña un poquito. Vuelve a tantear con el knight. Se acerca demasiado a los ballesteros. Le salió bien la jugada por aquí a Dauti. La catapulta. No tiene reparador Daut. Y eso al fin y al cabo le sale caro. Bueno, 1-1 no está mal para Nikov que es el que está defendiendo. El que tiene un triple centro urbano. Vamos a ver si Dauti no le pilla el TC de arriba. Está moviéndose bien con los garris que tiene la segunda armadura. Me crea bien el señor Nikov. Se lleva uno. Se puede llevar el segundo que los números son muy bajos. Daut que los deja ahí disparando. Les da exactamente igual. Se trata que no está jugando Larry. Larry nunca lo haría. Y este TC me mola. Fijaos, cuatro aldeanos por delante. Carretilla. Arado pesado. Tres TC's. Mejor economía. Lo tiene todo ahora mismo, Nico. Y ya ha limpiado la presión. La catapulta no puede salir porque hay un jinete por detrás. Ha intercambiado bastante bien contra los arqueros. Sigue intercambiando aceptablemente bien. Tiene que retroceder para sacar la catapulta como sea. Lo está jugando muy bien, Nico. Está jugando muy bien, Nicolás. Está jugando muy bien, muy, 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 muy bien, Nico. Me gusta mucho la posición. Fijaos cómo añade un montón de granjeo. La ventaja económica va a ser muy potente. Tiene 10 en piedra para buscar el castillo pronto. Castillo que anularía por completo la presión del rival. Al final termino subido del monasterio. Necesita un monje. Las reliquias siguen todas sobre el tapete. Sí, todas las reliquias están sobre el tapete. Salvo esta, que se las está llevando el monje de color coloradito. Se las está llevando todas, señores. No, el águila. Le están poniendo el puerco spin en la espalda. Avanza por la parte derecha, Dauto. Catapulta pequeña pelotita de Ballesteros. Catapulta también defensiva por parte de Nico. La segunda que está entrando, puesto que esta está en el frontal. Nikov aún no ha visto la presión que viene por la parte derecha. Creo que tampoco es el mejor estilo para presionar, porque al fin y al cabo toda la eco de Nico está en el otro lateral. No debería haber ningún tipo de problema, en realidad, con que le terminaran entrando por aquí, porque el doble centro urbano... ¡Mira, mira, mira, mira la torre! ¡Qué buena! Esta es muy buena de Nico. Porque la torre va a impedir la progresión. Vamos a ver si le da tiempo y no le cuesta 4 o 5 aldeanos, que eso también puede ocurrir. Vamos, muévete, Nico. No tiene balística al rival. Esto es muy importante para Nico. Llega con dos catapultas. Nico que dispara. Está buscándola. Abre cada una. Uy, roza la primera. Vamos, Nico. Sálvala. Sálvala por aquí. Le queda muy poquita vida a la torre, que puede terminar con la catapulta. Buenísima. Y ahora mismo Daud, que se va a terminar llevando el catapultazo. Intenta jugar contra dos. Rompe la catapulta y retrocede. La salvó con la torre, Nico, de nuevo. Tiene media partida en la mano. Tiene media partida en la mano. Está muy bien protegido. Tiene 9 en piedra. Tiene el doble de economía del rival o más... ¡Tres catapultas de Daudo! No, se viene muy arriba, ¿eh? ¡Qué buena, por favor! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Lo tiene Nico. Lo tiene Nico. ¡Oh, sí! Que te la tiró hacia el lateral, Daudo. Se llevó la de King Kong. Y están medio muertos. Es decir, lo ha jugado perfecto Nico. Ha hecho un previck hacia la... Ha dicho, oye, ¿va a salir la formación? Pues toma. Y aquí hay muy poquito ballestero. Esto en cuanto acumule... Yo creo que la primera armadura... Me molaría verla por parte de Nikov. Y me gustaría mucho la primera armadura. Por cierto, primera reliquia por parte de Nico aquí dentro. Eso quiere decir que es 2,5 builds más. Rentan muchísimo para Borgoñón. Este también es un centro urbano por parte del auto. Y aquí la presión tiene muy poca... Es un sitio muy estrecho. Hay una catapulta detrás. Doble de herrería nuevo meta, por supuesto. Tenemos por aquí la torre que cubre toda esta zona. Y eso ayuda contra las catapultas. Ni que era intenso. Creo que, pues, bueno, una por una. Está bien para Nico al fin y al cabo. Se quita presión. Esta aldeana que yo creo que quiere acabar también con su existencia. Se salva de manera milagrosa. Sale ahora mismo Nico a buscar aquí. Y fijaos el castillo detrás del taller rival. Lo anula por completo. Tiene suficiente como para forzarlo. Se lleva también una catapulta que hay por ahí aislada. Por aquí la capacidad de presión es muy remota, muy pequeña. Y esto lo va a limpiar con total facilidad. Con los guerrilleros que tiene. Se cruzan. Queda las primeras flechas a volar. Por aquí poca progresión. Dauti está en una posición horrible. Ha salido muy bien Nico. Sale de su encierro. Toma control del centro. Positiva en una colina muy positiva. Está limpiando absolutamente todo. Tira vuelo a la gala. Y la incluso... ¡Ay, se lo lleva! ¡Ay, se lo lleva! Se llevó el águila, ¿eh? Ojito. Bueno, pues... Nico se va a ir a Imperial. Tiene 27 eranjas frente a solamente 15. Y tiene 94 builds a 76. Yo creo que lo puede matar con Imperial y Early Paladin. No necesita más. Yo creo que lo mata con Imperial y Early Paladin. No necesita más. Lo tiene en la mano. Lo tiene completamente dominado. Ese Kasti además lo ha subido sabiendo que lo iba a subir. Cubierto por lo que tenía que cubrir. Perfectísimo, ¿eh? Castillo de Daud. Por acá. El costiller. Yo creo que principalmente lo saca por una cuestión de estética. La estética es muy importante en Age of Empires. ¡Qué bonito ese! ¡Qué bonito ese maldito! ¡The Burgundians! ¡Tira el Daud que tenía lag! ¿Costiller rojo o costiller azul? ¡Mmm! ¿De qué color os gusta más? ¿De qué color eran los burcoñones en la campaña de Juana de Arco? Pero de color rojo creo que es muy bonito. Pero creo que me gusta más en azul. Porque le resalta más el rojo de la camiseta. Me gusta más en azul, ¿eh? Creo que el Burgundian azul es más bonito. Creo que el Burgundian... Hombre, en morado están muy bonitos también, ¿eh? Esto es muy importante. Es que no estamos... Mira, mira, en morado. En morado son preciosos, ¿eh? En morado están churísimos, la verdad. Mirad ahí con el daño de carga. Destrozando estos números. ¡Están muy guapos en morado, joven! ¡Qué juego más bonito! ¡Es demasiado bonito! ¡Ostias! Es muy bonito, ¿eh? Vamos a pasar a meter las retransmisiones en función del color que le quede bien a la civi, ¿eh? No en función del player ni de nada. Pero ya la propuesta de Nicolás. 111 Bills a 98. Está sacando plumas de auto. Y también, claro, necesita picas. Vamos a ver. Nikov tiene una economía potentísima. Y está jugando Costillier. Lo cual... Personalmente me hubiera gustado más que metiera 18 Stables y buscara Early Paladin. Pero parece que no es su opción. Que va a meter un segundo del centro urbano. Sigue sacando Guerrillero. Mete la primera madura de la caballería. Y parece que va a jugar Guerrillero-Costillier. Que es una composición maravillosa también. Y parece que es esa su opción, ¿no? Guerrillero y Costillier. ¿Por qué? Porque el diván ya está buscando el alabardero. Y se quiere tirar con él, ¿eh? Se quiere tirar por él. Me gusta la composición de... Me gusta la composición. El Costillier es muy barato. Se crea asquerosamente rápido. Se acumula muy bien. Vale 55-55. Fijaos en los detalles. Tiene una daga. Tiene también una daga ahí. Aparte de su... De su Glybe, ¿no? Que la lanza esta guay que tiene. Está muy chulo. La verdad es que estéticamente... Estéticamente... Me cuesta pensar en una unidad más bonita. Están muy bonitos. Mejora de Cavaliar. Forja. Caballero a mitad de precio, por supuesto. Va a jugar los inicios del Imperial con Costillar. Luego buscará probablemente el Pala. Tenemos un tercer castillo por parte del auto aquí abajo. Tiene un pequeño número de arquero de pluma. Está empezando a sacar lanceros, pero también tiene números muy bajos. 12 ballesteros que no sirven para absolutamente nada. Segunda madura de la caballería. Entra también la leva. Entra el Chemistry. No quiere seguir jugando Costis porque al fin y al cabo... No quiere estar parados. No puede estar parados en los castillos haciendo una unidad cuando necesitas sacar Trevule... Hay 80 cosas más, ¿no? El user lituano... El user al lado es muy bonito también, ¿eh? Oye, y es muy bonito también el del Magiare. El del castillo. Es muy bonito. El Estepario... El Costiller es más bonito que el Estepario. El Estepario es muy bonito también. Pero el Costiller lo es más. Bueno, tenemos posición potente sobre la colina por parte de Mikaf. Y ya el taller preparado. Va a entrar el Química. La Química. Va a salir el Bombarcano. Composición básica. De Imperial con Civis con Bombarcano. Castillo y dos talleres. Castillo y dos talleres para acumular Bombarcano rápido. Tenemos el Castillo de Daud principal siendo asediado. Wal de Piedra. Se nota el miedo, el terror, el pavor, los ojos del serbio. Bombarcano. Artillero manual. Bueno, me gusta también. Me gusta. Bueno, unos artilleros para darle un poquito de punch. Un poquito de potencia de ataque a los Guerrilles. También para matar a algunos aguilillas que pudieran venir. La pelota que hay aquí de arqueros mezclados de un color y de otro está bien. Y Paladín. Tiene 10 piqueros. Está muerto Daud. Este click es matar a Daud. Paladín. Contra un tipo que tiene 10 picas y que no ha mejorado al bardero es GG. Le va a limpiar todo. Paladín le va a limpiar absolutamente todo. El Paladín se ríe de los plumas. El Paladín se ríe de la albalesta. El Paladín se ríe de todo. Es potentísimo. Los argentos son bastante feos. La verdad. Tenemos que reconocer que estéticamente son feos. Se tira a matar los reparadores. Me gusta. Me gusta. Es un... Es un... Assert Dominance. Es decir, oye, que me da igual. Que me metes debajo del castillo. Te mato los reparadores. Te lo limpio. Y me da igual perder 4 cavaliers porque tengo una economía potentísima. Y le acaba de limpiar el castillo. Este oro frontal que lo palma. Se mete también con algún costillero por ahí adentro. No es el costillero que ha sido nerfeado gravemente. De un más 25 a un más 20. En el daño de la carga. Y ahora aquí el Trebu que avanza un poquito también más. El Bombarcano perfecto para hacerle un agujero. Bombarcano que además pega más, ¿eh? Pega un 40 más 10. Y pega 50. Y eso parece una tontería, pero no. Te cae encima de los arqueros y te hace un agujero. Te hace un agujero importante el Bombarcano. Para entrar Pluma de Elite. Pluma de Elite que no vale oro, por cierto. Entró Paladín. Pluma de Elite. El Bombarcano que podría disparar a los plumas. Para más placer. Por aquí hay algunos piqueros haciendo como que matan aldeanos. Pero en realidad no hacen nada. Se pasan por aquí dos palas. Raideo de palas. Este es el mejor raideo del juego. No solo por la velocidad a la que te lo mata todo. Sino que te tumba los CCs. No se muere con nada. Tanquea muchísimo. Las plumas, aparte de que son horriblemente feos estéticamente. Ahora que estamos hablando de la estética. No van a poder hacer nada. Los números son muy bajos. El Bombarcano destruyéndolo todo. Otro castillo que va a caer. Pagó la mejora de Pluma de Elite. Para no poder sacar Plumas de Elite. Porque va a perder los Castis a una velocidad increíble. Otro castillo más duro por aquí por parte de Nico. Le tira las reliquias al suelo. Número de reliquias de Nikov. Dos. ¿El monje ya va hacia adelante o qué? ¿Dónde está el monje? Necesito un monje. Paladines por aquí se han pasado por un sitio y por el otro. El Bombarcano. Uy, uy, uy. Dispara, dispara. Que tienes dos. Que tienes dos. Recibe la primera en la cabeza. ¿Se puede llevar otra? Uy, por favor. Es que parece un horagro. Pega muchísimo este cañón. Pega muchísimo este cañón. El Bombarcano. Fíjate la gran cantidad de cañones que tiene. No se puede acercar Dauti. Auténtica Killzone. Si se para, se muere. Se acerca, se acerca, se acerca. Pero los pierde absolutamente todos. Está GG. Se puede ir Daut. Se puede. Dios mío. ¿Cómo pegar, eh? Bluff. Adiós. Perdido 40 plumas, eh. Tenía 40 plumas y los ha perdido absolutamente todos. Increíble. Adiós a los plumas. El número de castillos que tiene Nikov empieza a ser insultante, eh. Tiene 5, eh. Cubre todo el mapa con castillos. Me dio la presión por aquí. Tiene 13 piedras, de todas maneras. Nikov. Perdón, Dauti. Nikov ya la piedra que tenía la ha gastado, obviamente. La tiene completamente dominada. Están dando viñedos de Burgundia. ¿Sabe lo que hace esto, no? ¿Está ahí o no? Viñedos de Burgundia hace que los granjeros den oro. ¿De acuerdo? Entonces cada 50 granjas aproximadamente es una rally. Si tienes una economía de 50 y tantas granjas, es como una rally. Si tienes 60 y tantas, es rally pico. Está muy bien. Le hizo un monasterio al lado para robar la rally. Claro que sí. Si ya está en modo total and brutal. Es para robar las rallies, descaradamente. Este castillo va a caer, por supuesto. Imposible. Tiene un montón de hover there. El saltillo de manual es... Pues ahí está, con sus kills. Recordemos que además el paladín no pelea contra el lavardero como el caballero. Pelea muchísimo mejor. La bola de guerrillero de Pusto de Gras ayuda muchísimo. Tanquean el daño de los paladines. Es los guerrillas que están haciendo el daño que tienen que hacer. Perdió otro de los castillos. Se queda solamente con uno. Y Dautic está bastante donete. Perdiéndolo absolutamente todo. Tiene ahora mismo, Nico, 6 establos full paladines. Full paladines. Es full TG. Está total and brutal. Está domination. Está dominate. Tiene 2.000 de alimento, Nico. No me teme más porque está full pop. Está full pop. Le puede dar a Delbutum cuando quiera, en realidad. Con 2.000 de alimento y 5 TC's puedes darle al botón cuando quieras. Usas el botón de la destrucción instantánea y le das y ya está. Puedes meterla a Rebo si quieres. Con que meta las armaduras de la infantería y meta escuderos y incendiarismo, se acabaría la partida. Obviamente no lo va a hacer porque ya la ha ganado y no necesita medidas desesperadas. Está completamente donete. Me gusta mucho porque la Rebo al final ha quedado no inútil, pero se ve muy poco. ¿Cuánto hace que no veis una revolución en un torneo de máximo nivel? Muchísimo. Porque realmente el Borgollón es una jugada potente pero arriesgada que normalmente no haces. Potente pero arriesgada que normalmente no realizas. Pero bueno, aquí ya está todo dicho, señores. GG desde hace un rato. 2-2, señores. Match point. El que gana se lleva los puntos en la liguilla de suplentes. De aquí puede salir alguien que sea el que vaya a Alemania al final. Ha jugado perfecto esto con Borgoñez. Le ha tocado un mapa muy bueno y no lo ha perdonado. Lo ha jugado sin errores. La verdad es que Nico ha jugado 100% sin errores. Sinceramente. No, pobre Alba. No es su... Pues mira, vamos a tirarle los anuncios y así se los come. Anuncios entre partida y partida. Tuki. ¿Tato está clasificado? Sí. Tato no ha tenido que jugar el qualifier porque Tato ganó la Red Bull. Muchas gracias Alba, por supuesto. Un super besito. Tato está clasificado porque tanto Tato como Lieray, por ser los finalistas de la Red Bull, no han tenido que jugar el qualifier. De hecho, estuvieron de comentaristas en el canal oficial para promocionar el evento este. Vamos, la primera fue así. ¿Los otros seis clasificaron por ranked? No. Los otros seis clasificaron por un qualifier que fue la semana pasada. Vamos, antes de ayer. Este finde. Que no sé quiénes son ahora de cabeza. Misterio, Vinchasta, El Viborón, Era... AGGM y Vilesh. Empezó el último game, pinche. Gracias. Venga, vamos con el siguiente y último game. ¡Gracias! 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 Vinchester de Podería de Esta está tramitando la visa Entonces si no se la dan Por eso estamos viendo el qualifier de suplentes Porque si no se la dan a Vinchester También puede faltar Misterio o ACCM o cualquier otro Si alguien faltara Llamarían a la gente de este qualifier Aparte este qualifier tiene premio en sí mismo Lo que dice Oliver Este qualifier tiene algo de premio también Tiene 2000 verdes 2000 dólares Bueno tenemos Ring of Reeds Y tenemos a Don Nicolás Bruno Jugando con Italians Y el señor Paco No tío pero el Ultrafort ¿Por qué se rasca el bolsillo de esa manera? Regalando subs ahí a la gente Ahí venga Muchas gracias tío Te agradezco de corazón Vergalís aquí Comentemos amistosamente A ver yo voy a decir la cosa clara Nico tiene italiano Es una civi que Tampoco es la más normal en este mapa Ring of Reeds es un mapa muy arenero En el que El control de las minas de oro es completamente crítico Fijaos que por ejemplo Las dos de Nico con un solo castillo aquí Prácticamente las controlas Están asquerosamente cerca también el uno del otro Tienes la cercanía que hay Atrás tienes la última mina de oro Es decir Aquí el subir rápido y el aprisionar al rival es completamente importante Un castillo te saca de la partida Un castillo te saca de la partida Y yo creo que este tipo de mapas se le dan bien a Nico Nico está jugando aquí de color azul con italianos Sube más rápido Tiene más barata toda la universidad Que ayuda Tienes Bombarcano Más barata Los cañones también Y luego tienes Ballesteros Genovés Que es una unidad increíble Contra la caballería Y por parte del bengalí Pues bueno Tienes 2.000 más cada vez que subes de edad Un pequeño bus económico Interesante Tu unidad única del castillo No está mal Pero es débil al guerrillero Porque es caballería Así que también es débil al Ballesteros Genovés Por ejemplo No tiene Bombarcano ¿Y qué es lo que tiene el bengalí aquí? El Bululu Tiene monjes con armadura Esos monjes con armadura Son horriblemente difíciles de parar Si no recuerdo mal Fue Daud contra Kapoch El The Bull El Arre Bull No me acuerdo si los qualis O ya en el evento principal En fase de grupos En la que vimos a Kapoch En una partida agónica Con bizantinos Defendiéndose de eso Es muy complicado Es muy complicado Entonces Es muy molesto Porque son monjes Con muchísima vida ¡Uy! Mira, mira, mira Por aquí la tenemos Esta es la que hizo Ballas La última vez y le salió mal Quería encerrar al rival dentro Pero no pudo Porque sale Dauti Y mete Telar Y añade 3 milicias Y quiere quedarse Con las zonas del centro Nikov se acaba de dar cuenta De lo que está pasando Dime que Nico Por favor tiene el Telar Dime que Nico Tiene Telar Vale, sí que lo tiene Añade más Bills Se viene la peleita Aprovecha Ahora mismo Daut la zona del centro Nikov ya ha clicado Intenta aguantar La zona central Todo lo que puede Las 3 milicias Son muy peligrosas El tanteo Es absoluto Nico Qué ojito Descaradísimo Se pone por ahí A hacer el taller En la cara del auto Mientras está la pelea Primero que cae al suelo Está peleando con los Bills La pelea no es cómoda Porque hay 3 milicias Que pegan un poquito más Que un aldeano Poco más Se lleva por aquí El que está herido Sigue peleando por aquí La pelea no parece buena Para nada Por parte de Nico Segundo aldeano Que termina en el suelo De color azul Y puede terminar perdiendo El tercero Y eso sería prácticamente Perder la serie No me lo puedo creer Uy, lo salvó de milagro Y no se lleva El scout del rival Cosa que sería importante Rompe la puerta Para poder entrar Terminó el Terminó el cuartel In extremis Uy, Dios mío Subida a la de los feudos Ahora este scout de Nico Corre mucho más Puede eliminar al del rival De un solo golpe Se lo lleva Sigue migriando Se tira hacia delante Nuevo Nico Aporta también un lancero A la pelea Extremadamente turbio Tiene muchísima ventaja Ahora mismo Nikov Con el pase Todavía ni siquiera Ha podido clicar el Bengalí Cuando sube le regalan Dos mil gratis Porque para los de Bengalis Y necesita la arquería Ya supongo Creo que necesita Nikov La arquería De manera obligatoria Continúan las peleas Infected En la zona central Se la jugó A esto Dauti Y no le ha salido mal Le ha matado dos Bills ¿Para qué rompió la puerta? Para que no se le toqueara Ningún Bill Y terminara muerto Como medida preventiva ¿Le conviene a Nikov Pelear con Bills? Yo creo que no le conviene nunca No conviene nunca Bueno Le ha salido bien Muy bien la jugada Dauti Ha metido dos milicias A cambio se ha llevado dos Bills Y ahora le va a tener dos extra Con la subida La torre de guardia Para Nikov No ha metido la mejora económica Primer arquero A ver ¿Os gusta esta torre? No es la mejor Tampoco había muchas opciones Aunque la colaras aquí Yo creo que no le quitas el oro Ha tenido bastante suerte Dauti Ha tocado un oro bastante bueno El de Nikov no está mal tampoco Están equilibrados En ese sentido 40 segundos para la subida Son empalizadas De primera edad Por tanto muy débiles Muy endebles Va a rellenar la torre con archers ¿O dónde va el archer? Mira dónde va el arquero ¿A dónde se dirige? Este arquero ¿A dónde se dirige este archer? Se dirige A la parte externa Porque la parte externa Se llama Ring of Reeds Y esto es como El cauce de una especie de río Concéntrico Seco Raro Y se dirige Aquí El arquero Lo que pasa Es que cuando llegue Dauti Ya va a tener la galería arriba Y va a sacar un guerrero Y un arquero Y se va a defender Dos aldenos extras Por cierto Gratuitamente Para el señor Dauti Y está encerrando al rival Cosa que intentó En la primera edad Y segunda vez ¡No! Nico se vino arriba Lo va a encerrar Con Wall Piedra Lo va a encerrar Con Wall Piedra Señores Va a encerrarle Con Wall de Piedra Ojito Porque la torre de Dauti Está subiendo Esto le va a negar La salida por aquí Lo cual es molesto también Pero ahora se queda Con el oro tranquilo Llega por aquí Dos lanceritos Por parte de Nikov Llega también el arquero Tiene Scout moribundo Por lo tanto va a aportar Poco por este lateral Viene otro arquero más Molestando por la parte trasera Y aquí encerrándolo En Wall Piedra Esto se garantiza Nikov el control De la zona central En la que hay Cierta caza Algunas vallas Mientras el rival Tenga las pescas De costas externas Tampoco es que la cosa Vaya a cambiar mucho Y salen ya los primeros Garrys Garrys importantísimos Porque van a permitirle A Daut Llevarse la pelea De la parte externa Arquero De Daut Que se acerca mucho Se mueren los dos Ahora el Scout Es el que puede intentar Matar estos Garrys Tiene siete de vida A la larga Se termina muriendo Lo va a matar Con los Bills Probablemente Si se acerca demasiado Otro arquero Por aquí molestito Remató el Garry Bien Mantiene con vida El Scout Con cinco Para molestar Garrys está muy bien Estos Bills Que están relativamente tocados Entre el market Por parte del señor Nikov Pica dos de piedra Quizás para vender Cuando tenga cien Las compras Por el exceso de oro Tendrán que terminar llegando Y tenemos el T-3-29 Digo que se quedan casados El aire del T-3 es similar Por parte de los dos Compró la comida Busca el pase Recordemos que el italiano Clica antes El pase a Castillo Sería crítico Porque podría meter talleres Y por supuesto Porque puede mejorar El Balesteiro Está... No la veo decidida No la veo decidida Estas partidas Son... Son muy apretadas Son muy apretadas Este tipo de partidas Y cualquier movimiento Te saca Hay muy poquito oro En el mapa Solamente está el inicial El de frente Que lo ha perdido ya Dauti El trasero Y luego hay dos oros extras Por las zonas de fuera del mapa Que en este caso Tiene uno Con el nombre de Nico Y el otro tiene El nombre de Dauti Así que bueno Son solamente tres stacks Fijaos Hay muy poquito oro Por las zonas Por las zonas externas Bien Acaba de clicar Nicolás A la edad De los castelos El minero Yo creo que más bonito Porque picar una mina Cuando puedes picar dos Y... Aquí los saqueos Tienen ya poca progresión Supongo que va a seguir Creando algunos archers Extra Y... Entra por aquí También por parte Dauti El click 37-32 Sigue siendo que sube Con más builds Es normal Porque al fin de acaso Estás jugando con bengalís Se queda un poquito por detrás Un minuto aproximadamente Y... La jugada de Nico Es completamente clave Vamos a ver Cuántos arqueros Consigue tener Y... ¿Qué es lo que juega? Yo supongo que meterá Atonement Creo que la mejor forma Quizás de pelear Los... Los monjes del bengalí Con más armadura Es Atonement Que es Convertirlos A tu color Además si conviertes Un monje bengalí Ese monje La armadura No la pierde Y la armadura No te defiende A ver He dado los castillos Por parte de Nico A ver ¿Qué es lo que propone? Entiendo que monasterios Otra cosa no... El número de arqueros Que tiene es de 3 No ha seguido haciendo arqueros No ha seguido haciendo nada No le veo tampoco Que tenga un establo Va a meter un taller frontal ¿No? ¿Taller frontal? A ver Nico No tiene... No tenía herrería No puede hacer el taller Me cago en la leche ¿Quién me pone la pierna encima Para que no levante cabeza? ¡Qué mala suerte, Nico! Se ha olvidado de la herrería Y no puede poner el taller Porque la herrería es necesaria Para el taller Y el molino es necesario Para el mercado ¡Qué mala suerte! Pues ha perdido ahí Un tiempo precioso La verdad Ha perdido un tiempo precioso Mientras tanto Se escapa por la parte de la derecha Añadiendo un nuevo centro urbano Y además ha recibido otros Dos aldeanos extras Más ventaja de eco Aquí hay un par de arqueros Que se van a mejorar Por aquí poca progresión Pero se le olvidó la herrería, Nico Se le olvidó Y eso es muy feo Eso está terrible Bueno Pues aquí está El push Venikov Vamos a ver Los ballesteros Que vienen aquí a molestar Lo que puede Se van a encontrar Que hay un centro urbano Del rival Cosa que todavía no ha visto Mijería como puede Necesita No tiene ventaja De rango Puesto que no ha metido todavía Y redemption Por parte de Es que lo sabe Dao La defensa de Dao Frente a esto Es doble monasterio Unos monjes Con más armadura Redención directamente Para convertir Las catapultas Y La torre Que va a caer Ni siquiera La repara Viene la segunda armadura La segunda armadura Digo La segunda catapulta Sigue picando piedra Porque busca Romper Entrar Presionar Y plantarle un castillo Dentro Es exactamente La misma jugada Con la que le ganó A Vinchasta En la serie Del domingo Vamos a buscar Ya por aquí La redención Necesita por aquí Algún arquero Para entretener Si no es imposible Le va a convertir La aldeana Aparece La delega Suprime Nico Entra la santidad Para que los monjes Resistan un golpetazo De la catapulta Regresar el centro urbano Por parte de Dauti Nico se la juega Tiene muy poco tiempo El rival ya le tiene Mucha ventaja económica Y El tiempo va en su contra Necesita romper Entrar Subir un castillo Y Ejercer una presión terrible Romperle el primer centro urbano Echarlo de todos los oros Etc Importante saber si Dauti Ha visto este oro Y no lo ha visto Esto es muy bueno para Nico Si es capaz de echarle De los oros Claro Segundo centro urbano Para Nico Pinta mal para Nico Si Pinta muy mal Le ha salido todo mal Ha entrado tarde Con el olvido de la herrería El castillo Va a depender Si el castillo sube bien Y no pierde 8 builds Y lo clava donde el quiere Si no pasa todo eso Y le salen muy bien las cosas a Nico No No se va a poder No se va a poder No se va a poder Ahí están los 4 monjes Los catapultas que cambiaron de posición Para Nico Que van a presionar la parte inferior Los monjes están arriba Tienen poca movilidad Por supuesto A ver donde cae el castillo Obligado a Nico A romper el taller Puesto que si no Se lo iban a convertir Recordemos que redención Te permite convertir catapultas Y también convertir los edificios Presión sobre el centro humano Para Darko de Autovic Él saca muchísima ventaja Ahora mismo A su rival Ojito el monje Monje bengalí Mirad como aguanta Mirad como aguanta Aguanta muchísimo Es que el daño Se reduce a la mitad Pega 7 y Pegándole 4 En vez de 7 No a la mitad Pero casi Expulsado por aquí del oro Expulsado por aquí del oro Está sin oro Dauti Importante que Daut no vea esto En esta partida Repara el centro humano inferior Tenemos un Nico con 14 En piedra Pero ha decidido meter Un triple centro humano Para no quedarse atrás Mete también una torre de guardia Para proteger estas piedras Necesita el castillo al fin y al cabo Aguanta y repara como puede Busca las dos conversiones Importante que esta jugada Nico mantenga de su color Y con vida a las catapultas A ver Rompe un monje Buenísima esa por favor Muy 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 buena Tiene que utilizar muy bien Los ballesteros Son muy pocos Y trata de convertirlos Aguanta por aquí el monje Como aguanta la flecha increíble En su propia catapulta El centro humano Que aún así Sigue aguantando también Se lleva otro ballestero más Tiene que acabar con los monjes Cuesta mucho matarlos Contra pocos ballesteros Y ahí termina cayendo Menos mal El centro humano Que sigue aguantando Aunque la catapulta Le ayuda mucho No tiene nada con que matarla Tiene que matarla con la suya propia El centro humano El 100 Lo cayó Bueno Esto es una muy buena noticia Que se queda Nico Con más TCs Se queda Nico Con más centros humanos Sigue trayendo Sus propios Arqueritos Poco a poco Buena Nico Dos por ninguna Enorme Nico Mantiene a dos catapultas viva Y ha roto a del rival Con lo cual tiene que seguir invirtiendo Castillo contra castillo Aquí está la partida señores Está la partida Y la serie Aquí está Aquí está señores Aquí está la jugada Que acabará Con la partida A favor de uno o de otro Lo cancela Nico Lo retrocede un poco más Para tener más hueco Con el que reparar Con el que construir Perdonadme Vamos a ver Ahí están subiendo los dos Van a subir los dos Le digo que sube bastante más rápido El de Dauti Que ha tenido cierta ventaja Molesta con los ballesteros Ballesteros que no hacen más Que mollestar Van a subir los dos a la vez Prácticamente Sube por aquí Dauti Sube por aquí Nico Perdiendo algunos builds Y Guarece Sale por el lateral Los Mikriá Para intentar esquivar la flecha Sale bien a Nikov Taller en la parte trasera Quizás para acumular Arietes Puede ser Está sacando ya Hombre Bomba Elefante acorazado Por parte de El señor Dauti Hay que recordar que el ballesteros Genoves mata El elefante acorazado Porque se considera caballería Tampoco es que No sé cuántos Va a poder sacar Pocos Es que no sé cuántos Cuántos Ballesteros genoveses Hacen falta Para romper esto Y que no te Termine rompiéndote El castillito Los Pitards Que le están acumulando Por aquí Aquí abajo Dauti Pues ejerce cierta presión Ha cerrado Con cual de piedra Con su propia torre Tiene tres Recordemos que hace falta Falta diez No, no, no La catapulta Si Pisa se muere Nos ha dañado un poco Trando ballesteros Aquí dentro Sigue dañando Sigue la catapulta Crítica Buenísima Nico Buenísima Nico Y lo retrocede Dauti Tiene monjes Esto se cura Mira de la salen Los ratas Uno en modo espada El otro con el arco Los limpia y los guarece Súper rápido Perdió uno que estaba muy tocado El otro se quedó a tres de vida Buena jugada Por ejemplo Por parte de Dauti El número de petardos Es serio Va a clicar el lado De los imperios Daut Y tiene 20 al de aros arriba A ver No es que pinte mal Para Nico Pinta muy mal Para Nico Pinta muy mal Para Nico Por desgracia Pinta horriblemente mal Te saca mucha ventaja Van a subir imperial Antes que tú Los petardos Tampoco van a cambiar Nada Los petardos Valen muy caro Los petardos Valen carísimo Valen 80 Cada uno Si no recuerdo mal Entonces Es muy caro Es el pase De eso que le vale imperial Al italiano Imperial para Daut Recibirá cuatro builds extra Dos por cada TC Y en el agujo Ocho petardos Es mucho Otro castillo por aquí De Dauti Va a proteger Buenas partes de la eco Tienen muchísima ventaja Estaba pescando Absolutamente todo Como decía alguien Por el chat Ahí salen los petardos No me lo puedo creer Me lo perdí Vamos a verlo Ahí salen los petards Está full vida Bueno no está full vida Falta Pues como un 15% O así Y ahí llegan Bum 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 Adiós castillo Bueno rompo un castillo No es tan importante Porque ha salido Muy caro romperlo Y el rival ya tiene Otro aquí Y el rival ya tiene Otro ahí Tira la ariete Hacia delante Quizás contra el TC Vale este es lo que no ves Que se va a convertir Y no lo retiras rápido Ceturbano de Daut Que está Perdón Ceturbano de Daut Que está bajo fuego Del castillo de Nicolás La partida es de nuevo Que no pinta mal Pero que no pinta bien Para Nico Llega la ariete Ahí empieza a pelear Se acerca con el monje Se acerca con el monje A intentar convertirlo Recordemos que hace falta Acercarte al rango Uno Esquiva por aquí Daut Se va Se va Se va Se va Se va Ha aguantado el castillo Por la armadura Ha aguantado el castillo Por la armadura Que maravilla el monje El monje venga Lee es peligrosísimo Bueno el pase imperial Se viene 14 segundos Castillo arriba Y piedra para otro Doble castillo aquí Van a sacar Los trebus A una velocidad Potente Nicolás muy encerrado Con 76 builds Imperial Dauti El trebu Que va a salir En cualquier momento Letras de imprenta Lo cual aumenta Muchísimo el rango Muchísimo el rango De los monjes Sube por aquí Una torre Nikov No sé exactamente En qué objetivo Sigue pescando muchísimo Y cazando Todas las cazas Todas las pescas Y prácticamente no ha agranjeados Si os fijáis Ha agranjeados muy poquito Ha agranjeados muy poquito Muy muy poco Entre teocracia Para migrar mejor los monjes Su número de monjes Es bastante potente Tiene 11 Por aquí están muy molestos También se defendió Con las torres Entrará de los imperios Para Nikov Por fin El asunto es que Cuando llegue La de los imperios El castillo central Lo habrá perdido Y Va a tener que tirar Alrededor del bombarcano Que es muy complicado Con redención Y letras de imprenta Mantenerlos con vida La El gameplay de De Nikov Es muy complicado Ahora mismo Mirad aquí Le pega con No le quita uno El ballestero Genover No le hace bonus Contra caballería Al elefante Acorazado Esto sí que Me flipa Cabalry 5 No lo sabía Almadura de cabalry 7 Ah Es que tiene 7 De defensa Anticaballería Con lo cual El bonus por ejemplo De la pica Pues Se mantiene En parte Que no recibe Los 22 A lo mejor recibe Diecis y tantos Pero Pero claro Genoverse ballestero Tiene un bonus Tan pequeño Que no es capaz De superar Oye Pues curioso El bonus Del camello Por ejemplo Baja de 9 Baja de 9 A A A nada A 2 Y Atonement Para convertirlo En monjes del rival Le da toda Le da toda la velocidad Creando un montón De monjes El rival Tiene muchísimos Está prendiendo Absolutamente todo Dispara el primer centro Urbano La subida imperial Está en el más trasero Gracias a Dios El número El número de trebus Es muy potente Está prendiendo Todos los edificios Mete Gracias a teocracia La capacidad de conversión Es super rápida Está convirtiendo Todos los builds 96-84 Nikofen imperial Con 5 en alimento 11 en alimento Que tiene el mismo Tampoco también el bengalí Lo cual tampoco es mucho Puro bululu La torre Que sigue ayudando Letras de imprensa Para el rango Necesario también La torre Que está sufriendo ya Los golpes del trebu Se va a terminar rompiendo Dentro de poco No le pegó al vil Y por aquí abajo Hay molestias con garris Nikof que Aún así mantiene 21 en oro Bueno este oro Pues está un poco Jodido con la casa ahí Este oro Que lo ha perdido también La economía de Nikof Que está prácticamente parada Con un 41% Va a jugar La última jugada De llegar con los monjes Y convertir los monjes Al rival Es la única que le queda Es la que le queda Y creo que por eso No se retira Por intentarlo Por intentar la última De una serie Que se ha ido A la última partida Señores La herrería Fue crítica A ver No digamos Que hubiera ganado Si hubiera tenido Una doble herrería Busca la química El bombarcano Por supuesto Pero sí que El plan se frustra Porque son unos planes Que son muy dependientes Del timing Tienen que ser perfectos Tienen que empezar A generar A generar la presión Muy pronto Básicamente Esa herrería Fue la diferencia De una catapulta más Una catapulta menos Y eso Se nota muchísimo Venía por aquí Otro centro humano El último centro humano De Nikov Que va a caer En cualquier momento Se queda sin TCS Ahora mismo Nikko Y es que 4-3 Es una potencia de asedio extrema Gigi Daut 3 Nikko 2 Buf Una serie Apretada La verdad Dura Sí Sí La redención Y tal Se nota Y lo que dice Doctor Smash Es cierto Twitch Turbo Está muy bien Para ver Los canales Que te dé la gana Por 8 Está muy bien Twitch Turbo Está muy bien Bueno ¿Cómo quedan? ¿Cómo está la liguilla Del clasificatorio? ¿Cómo afecta esto a Nikko? Clasificatorio De reemplazos ¿Vale? Para los sustitutos Suplentes Lo juegan Daut Jordan MBL Nikko Cito Y Balas Jordan Ha ganado la primera Daut Ha ganado la segunda Y ahora vamos a tener Citox Contra MBL Y luego No me lo puedo creer Chaniko No juega más Van a jugar Entre sí Los tres Que ganen Uff Pues Daut Ha pasado Luego citó MBL Me gusta más MBL Obviamente Ay Qué duro Solo la juegan Tres No la juegan Seis Es que al principio Creo Que estaba pensado Para que la jugaran Todos Le ha tenido Que doler Entonces A Nico Yo lo comprendo A mí me ha dolido También Pobre Nico Pobre Nico Señores Pobre Nico Pobre Nico Y si fallan Cuatro Hombre Pues si fallan Cuatro Igual es que Han bombardeado Europa Y Estamos en la tercera Guerra Mundial Porque Joder Que fallen Cuatro De Seis O de Ocho Es una Barbarie MBL Va MBL Va MBL Va Y tres Con visas ACCM Vinchasta Y Mr. Gott Uff Pero es una Tendría que ser una C...